Estos son los jugadores que hay dentro O sea que he llegado a tiempo, ¿no? Estoy bien 176 de 200 Ya está, ¿no? Supongo que no habré llegado yo tarde He llegado bien O sea, no todo el mundo se ha metido En el de esto, ¿no? O sea que de puta madre Vaya bien el directo, ¿no? Si la cámara y todo Vale, perfecto Por los pelos Yo soy exageradísimo, de verdad Soy muy exagerado, tío Si empieza a las 7 Esto siempre empieza a las 7 y cuarto por ahí Siempre pasa lo mismo O sea que no pasa nada, de verdad Nos hace mucha ilusión tener A cada una de las personas que están acá Muchas gracias por venir Muchas gracias por aceptar la invitación Memeo Sabemos que son personas muy ocupadas Y que pues nada Estar aquí pues les requiere Pues un tiempo de su vida Entonces muchas gracias por venir en serio Memeo, memeo Pasamos todos bien Que el primer Squid Craft fue la hostia Y creo que dejó el listo muy alto Y esperemos que este año también esté igual de alto Y que todo vaya bien y fluido para todo el mundo Voy a mear rápido Que como no mea Perfecto, pues nada Pueden ir entrando todos Una vez estén dentro la mayoría Auron quiere decir algo O está todavía en el baño Yo estaba aquí escuchando Espectacular Suerte a todos Y muchísimas gracias por estar aquí Espero que se haya escuchado Yo estaba escuchando espectacular Gracias por tus ánimos Un aplauso para Bromplay Que acaba de regresar Gracias, gracias Gracias, vamos a empezar Los juegos ahora Por favor, join the server Make the last adjustments And have fun Oh, y otra cosa que creo que no explicamos Perdón Es que se me van ocurriendo cosas No, esto a lo mejor sea obvio Pero no se puede estar en llamada externa al juego Todo tiene que ser con el chat del juego ¿Ok? Eso es verdad Sí, eso es verdad Una última cosa No puedes estar en llamada en el Discord Todo tiene que ser hecho en el juego Como chat de voz y grupo Puedes reunirnos con personas Puedes ser un hielo Puedes hacer lo que quieras en el juego Pero tiene que ser en el juego No puedes hacer cosas fuera del juego Pues nada Ya estaríamos todos Vamos por adentro Disfruten Perfecto, chicos Y mueran el primer día Vámonos, vámonos No mueráis el primer día, chicos Suerte Chao, chao Adiós Ya estoy Señores, hacía mucho que no me había una cervecita En directo Bueno, y fuera de directo también Hace mucho Bueno, ¿qué coño? Hace mucho no, el otro día Hace mucho Hace tres días En el primer directo del The Foreign Me he bebido Por la cara Hace mucho A ver qué tal esto, tío Tengo ganas de verlo, la verdad Porque si es igual de bueno que el primero Va a ser la puta polla Me da pena el hecho de Pues eso Tener una fecha límite Porque no puedo estar en casa Y no puedo cancelar esos planes Otra vez Pero seguro que va a ser La puta hostia, tío Porque el año pasado fue Pues ya te digo El mejor evento que se ha hecho En la historia de Minecraft ¿No? Es que no No sé No me imagino uno mejor que este A nivel de calidad Ya no solo a nivel de exposición Y a nivel de gente Sí, lo que tú quieras Fue el más conocido Pero a nivel de calidad Y de narrativa ¿No? Porque se formó una narrativa Y dentro Que fue guapísima No sé Es que no hay otro mejor ¿No? No sé si van con la mentalidad De superar al primero Que entiendo que sí Lógicamente Pero tiene que ser complicado ¿Sabes? De gestionar eso Porque superar al primero Va a ser complicado Más que nada Porque el factor sorpresa Como pasa muchas veces Ya está fuera Porque el factor sorpresa Ocurrió con el primero ¿No? Y con la sorpresa Y esto va a ser Otra vez Squid Craft Pero mejor hecho Con mejores pruebas A lo mejor No lo sé Porque no lo he visto Pero tienen que haber Currado mucho Como para decir Escúchame Esto tiene que ser Mínimo Igual de bueno Que el primero Mínimo Pero claro Que ahora hay mucha más gente Somos 200 Y hay gente super Yo he visto en el Discord Al Germán Garmendia Al Hola Soy Germán ¿Sabes? En plan Hay gente muy 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 conocida Ya había gente muy conocida Pero este año Hay todavía más gente El Hola Soy Germán Se está apuntando a todo ¿No? El Hola Soy Germán Estaba como a su bola Haciendo sus cosas ¡Uh! Dice uno ¡Uh! El Hola Soy Germán Está el EQC ¿Sabes? Es que nada más que por Juntar comunidades Que es la idea ¿No? De estas cosas Y no mantenerlo solo En hispanohablantes Y no traer A Peña Anglosajona Y tal Pues tú imagínate ¿Sabes? EQC Está el Moist Critical Está la Murance Está No sé si el Miskif Creo que el Miskif no está No sé si está Soda Popping Creo que tampoco Me lo estoy inventando A lo mejor hay gente Que han dicho que no Pero está el Cameto También que es francés ¿No? Le va a hacer fuego Con un medio servidor Cameto Pero eso que Juntando comunidades Pues tú imagínate ¿Sabes? Está el Necro también Necro no estaba el año pasado Y este año está A mí mismo tío Tengo ganas de verlo dentro Vamos a hacer team Con el Necro Que el Necro el año pasado No jugó Creo que porque Ni le avisaron Directamente El Necro no estaba En Squidcraft 1 El Necro no jugó Pues porque no le dijeron nada Y en este sí Que está jugando el Necro Quitamos el modo sub Como queráis Como queráis A mí Estos directos Me dan un poco más de susto Porque normalmente Suele haber más gente Y en fin Cuando hay más gente También está Pero bueno sí Quítalo Yo lo quitaba Y ya está Porque ya la gente No se va a poner pesada Con la llamada Esto Lo otro No sé qué Ya estamos aquí Ya toma por culo Yo lo quitaba Es que a mí me gusta Siempre quitar el modo sub O sea El modo sub es para momentos Muy concreto Pero todo el rato puesto Mejor Si se puede evitar Cuánta gente hay aquí Dios mío Qué pecha de gente hablando ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Y grande Pablo Noma Gracias por el Prime A J. Sánchez Curro Kevin Víctor Ericosa Que osa Esenhaif Oscar también Rhodes Different La Fera Feroz Dios Hace tiempo que no leía tu nombre Muchas gracias Ve a Sanés también Por el Prime Y a todo el mundo De verdad Ya Mr. Bakugans Y al Baritox también Por los seis meses Y a Cazurro también Por el Prime Bienvenido A lo mejor me muero El primer día Es muy probable Yo estoy Como pensando Bueno a ver si duro Para estar el día 2 El día 2 es mi límite Pero claro Es que alguien te dice a ti Que a mí no me matan El primer día Porque me empano Por lo que sea El año pasado Lo que pasa es que tuvimos Medio suerte también Me mataron el segundo No el primero Pero sobrevivir el primer día Ya va a ser complicado Porque tener en cuenta Que esto es duro Al mínimo fallo está afuera A tomar por culo O sea tienes que estar Muy concentrado Y muy atento a todo Entonces la probabilidad De palmarla el primer día Está ahí Pero bueno Espero que no Yo me voy a forzar Para que no hermano Yo ya que estoy Quiero durar los dos días Y verlos los dos Por lo menos Sobrevivir hoy O sea yo en realidad Pensarlo Solo tengo que sobrevivir hoy Solo Y ya está Si sobrevivo hoy Y mañana me muero Que mañana me muera Da igual Si mañana sobrevivo Pues putada Porque no puedo jugar El día siguiente Pero sobrevivir hoy Es el objetivo Convivir hoy vale Porque entonces podré ver hoy Y podré ver mañana Entonces guay Hay que vivir hoy Ese es el objetivo No es muy complicado Yo creo ¿no? Vamos a intentarlo Te juro que si Ampeter El año pasado Me hubiese matado a posta Yo este año iba a matarlo No en verdad no Eso no lo haría yo Me daría pena tío ¿Sabes? Joderle la experiencia A alguien así No no Pero el Ampeter El año pasado Me mató sin querer tío Le dio click sin querer A lo de la botella Me la tiró a la nuca Y me mató Pero fue sin querer Él no quería matarme ¿Sabes? Lo que pasa que ¿Sabes? Le dio Nadie sabía nada De los controles Nadie sabía cómo iba la prueba Nadie se enteraba De un cipote El Ampeter le dio click Yo estaba delante Pum Me cayó el botellazo Y me morí Entonces O podría yo matarlo a él Sin querer también Lo podría matar ¿Sabes? Cojo tan Hostia hermano Que he hecho Putada la verdad Me hago el tonto Y ya está ¿Y quién va a dudar De mi palabra? Ahora puede dudar Mucha gente Pero Es tu palabra Contra la mía Yo lo he hecho sin querer Realmente Estoy bien ¿No? Aquí metío Me refiero ¿Estamos bien? ¿O falta algo? Yo que sé No bien ¿no? 196 y 200 Estoy bien ¿no? A ver Ya no hay una llamada aquí Tal no sé qué Perfecto Yo creo que lo tengo Todo bien configurado Lo del sonido Y todo el rollo también Bueno El sonido se configura dentro Lo que es el voice chat Yo me he puesto el campo de visión a 100 Que es como a mí me gusta Los gráficos están bien cambiados Yo lo he puesto todo bien Tío Lo he puesto en pantalla completa No sé qué Ya está Espera El juego en inglés o algo así han dicho Y yo el juego en inglés para los guiris ¿No? No para nosotros Básicamente han dicho Que han implementado un sistema Bueno Implementado un sistema no Que han traducido el evento entero Entonces si eres guiri Pues lo juega en inglés Y si eres español Pues lo juega en español Y ya está Para todos ¿Cómo que para todos? A ver un momento Salida de audio Vale Chat de voz al 100 Ok Micrófono Eh 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 Audient ID4 Este es mi micrófono ¿Cómo querría iniciar? No Este es mi micrófono Vuelvo en el micrófono Tal Pulsar para hablar Ok Umbral de activación Vale Pulsar para hablar ¿En qué botón está? En avanzado R noise Hola, 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 hola Hola, hola Se me oye bien Eh Atajos Pulsar para hablar Aquí En el botón 5 del ratón Silenciar micrófono Al botón 4 Y botón de acción Clic derecho Vale Sí, perfecto Pues ya está Configurado Toma por culo Lo hemos hecho ¿Cómo se quita esto? ¿Cómo se quita este menú? ¿A la V otra vez? ¿Al escape? Ahí está Ala Configurado Mucha suerte Y yo Muchas gracias señores Yo que sé Por desgracia Esto no va a ser como el año pasado Que yo tenía cierta O sea, quiero decir Por lo menos tenía días libres O sea, tenía seis días O cinco Comprometidos para esto Por desgracia Este año no lo tengo Entonces os agradezco Que estéis aquí La verdad Porque por desgracia No va a ser el mejor Punto de vista De los Squid Game No por nada Sino porque Si gano hoy Gano mañana Da igual Es que me voy a la mierda Entonces Pues yo que sé No tiene tanta emoción Como verlo en otros canales Que si sabes Que oye Que si llegan Pues de puta madre Pero yo tengo Un puto reloj en la cabeza Tengo una muerte ya Anunciada O sea que Podríamos hacerlo a lo épico Tío Si mañana por lo que sea Imagínate que llego A la última prueba Y que es una prueba Que por lo que sea Alguien se tiene que sacrificar Pues lógicamente Me mato yo ¿Sabes? Lógicamente Lo podemos hacer a lo épico En vez de que me maten De repente Pues decir Señores Quedaos aquí Yo me voy Me tiro por un barranco Me atras de espalda Mientras les miro Lo podemos hacer a lo épico Ya lo he explicado señores El jueves Pasado mañana Tengo la entrevista En la resistencia Que es Pues es por la tarde Tengo que ir por la tarde Y tal Vienen a Madrid Todo el mundo Viene el André Viene el Gianni Viene el Ebon Viene el Rafa Viene mi hermana Viene Va a venir el Guille también Va a venir Es que va a venir todo el mundo Tío Va más y también Vamos todos Vamos a estar todo el mundo en Madrid Entonces pues nada Yo no estaré en casa ¿Sabes? El jueves Yo podría Apañármelas para estar el viernes Pero ya me dijeron Yo pregunté Dije Yo no sé Esto cómo funcionará Y pensé Obviamente Si hay un día Que yo no puedo jugar No me van a no matar Para jugar el siguiente Eso sería medio trampa ¿No? Pero ya está Yo qué sé Es lo que hay Hay compromisos Y yo ya esto lo hablé Hace tres semanas He cancelado esta entrevista Cuatro veces ya No lo voy a cancelar una quinta Porque me parece ya exagerado Y hasta una falta de respeto Que no las he cancelado Las entrevistas Porque yo haya querido Sino por cosas de la vida Porque estuve hospitalizado Porque estaba de viaje Otra vez fue por una cosa familiar Por desgracia no he podido Y esto pues mira Yo no quiero otra vez decir Oye mira perdona Pero es esto Yo qué sé Ya me sabía mal ¿Sabes? Entonces dije Mira pues ya está Juego los dos días que pueda Y luego pues me voy Tampoco pasa nada ¿Sabes? Juegan el programa También podría Es verdad Que me den un portátil El otro hablando Me sabe Y yo aquí Llego a andar Minecraft Todo guapo ¿Qué día se emite? El mismo jueves por la noche ¿No? El mismo jueves O sea el jueves se hace Y se emite a las 12 de la noche Creo En Movistar ¿No? Si tú tienes Movistar Si no lo suben a Youtube Esa misma noche Las entrevistas se subirán a Youtube El jueves Por la tarde Ahora española O sea por la tarde En España me refiero O sea por la tarde Perdón Tarde en España Que es la una de la mañana ¿No? Siempre suben las entrevistas A la una de la mañana Y en Latinoamérica Pues será por la tarde Pero el mismo jueves Lo suben El mismo día que vas Lo suben Que yo sepa Vaya creo que es así Me creía que era en directo Pues si es en directo A ver ¿He liqueado algo? No sé Escúchame Te ha dado por culo De verdad Yo que sé Pero que malo tiene O sea Tu puta madre Ya está Te ha dado por culo Ni evento ni polla Tu puta madre O sea Menos más que no ha jugado André Menos más que no ha jugado André Porque es que me lo matáis Vaya Me lo matáis de un infarto Tío Menos más que no tengo los cascos muy altos Está aquí el André Ya está De verdad que tendría que Llegar la UCI a su casa Tío a llevárselo Menos más tú Qué guapo está el Defore Estoy pensando en el Defore Estoy pensando en la casa Nada más del Defore Te lo juro Estoy aquí en esto Y estoy pensando Vale Qué podemos hacer con la torre Que tenemos puesta Tal Qué sistema podemos hacer Para lo mejor tener de la comida dentro Cuántos muros tenemos que poner fuera Para que no nos vengan los caníbales Para que no den mucho por culo Al menos Mañana tendríamos que ir a varias cuevas Para pillar medicina y cosas Para luego llevar las cosas a la casa Estoy todo motivado Con el puto Fore Tío ¿Vuelven luego? No creo Es que esto terminará tarde Mira Esto empezaba a las 7 Ya son y 10 Faltan dos personas por entrar Esto empezará en 20 minutos Yo creo O a lo mejor mucho 20 minutos Pero esto le quedan 10 minutos por lo menos Te diría yo Esto empezará con retraso Porque siempre Empiezan estas cosas con retraso Porque tienen muchas cosas detrás ¿Sabes? Y es normal Pero ves Está bajando los jugadores Subiendo Hay alguien que tendrá problemas Siempre hay alguien que tiene problemas Con el juego Que no le va Que no le abre Que el launcher no le funciona Siempre pasa lo mismo Entonces Terminará tarde esto Y ya está Si termina tarde Pues mañana nos vemos Porque mañana empezaré directo A la misma hora de hoy Tempranito tal Nos vamos al Defore Con el André a las 4 Y a las 7 Me vendré aquí Si he sobrevivido hoy Si no sobrevivo hoy Yo mañana me tiro en el Defore Toda la tarde Si el André quiere A mí no me importa A mí no lo he instalado aún Si ves con la uña Sí, sí Sigo con la uña jodida Y se va a tirar así la uña Meses, seguramente Espérate Me tapo la cara Lo ves La uña se va a tirar así Pues toda esta sangre coagulada Va a tener que bajar Y llegará a un punto En el que yo me corte la uña Y corte la uña con sangre Coagulada ¿Sabes? Pero esto es sangre Que lleva aquí meses Y esto conforme crezca la uña Irá bajando, bajando, bajando Y ya está Y llegará a un punto En el que tal Pero no duele ni nada ¿Sabes? Es sangre simplemente Pero que está ahí seca Desde hace meses O sea es que Es como si no hubiera nada A mí no me duele nada Entonces cuando llegue aquí A la punta de la uña Lo cortaré Y ya toma por culo Y se irá Pero esto se va a quedar aquí Por unos cuantos meses La verdad Yo me corto la uña Una vez al año Entonces pues Y la de los pies cada dos La de los pies cada dos Porque así me agarro mejor al suelo Pero la de las manos Una vez al año A veces se reabsorbe solo ¿Sí? ¿Tú crees? Esto lleva aquí un tiempo Y no se reabsorbe la sangre Yo creo que esto se queda aquí Y todo fue por la puta hostia Que me di en el gimnasio Falta uno, ¿eh? Falta uno, ¿eh? ¿Empieza esto? ¿Qué suena? Suena como gente andando Gente pegando golpe al aire Pero no hay, no sé ¿Hay gente moviéndose ya? Si yo pego click Sí Mira No No Pues no entiendo muy bien Serán los admin dentro, ¿no? Moviéndose o lo que sea Porque tú no puedes hacer nada aquí Voy a poner ese tema Y yo la parte final del tema Es penosa, tío ¿Quién falta, hermano? Otro que se ha ido No, no, sí Imagínate Al Drizzi En este tema Imagínate al Drake aquí Porque eso es Metro Boomin Que es el productor, ¿no? Future 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 Y el Chris Brown Imagínate aquí al Drake, chaval Soy la polla, ¿eh? Un saludito a Lucas Viola Cabras Que está permabaneado de este canal Podría estar permabaneado Nada más que En plan por el nombre Te he dado a VIP Pero por lo que has puesto Te baneo Pero un saludito, tío Te mando un abrazo El Travis El Travis Y el Drake Y una pregunta ¿Qué ha pasado entonces Con lo del Travis Scott? ¿Os acordáis del follón Que hubo en un concierto suyo Que murió mucha Bueno, mucha Bueno, sí, mucha gente ¿Qué coño? No sé cuánta gente Murió en el concierto Eh... Se tiró un tiempo Sin hacer conciertos y tal Y luego que pasaba Vuelto, supongo ¿O qué? Porque vaya locura, ¿eh? Vaya locura, tío Vaya barbaridad Porque obviamente A él le cayó mierda Porque claro El Travis es muy de... Le gusta mucho el Riot ¿Sabes? Le gusta mucho el follón Incentivaba mucho a la gente A saltar vallas A hacer Moshpits Súper exagerados Entonces... Estuvo ahí implicado Más o menos Porque claro Él es muy de Venga, venga Liarla Liarla a tope ¿Sabes? ¿Qué pasa? Que la gente también No vea, ¿sabes? Y si tu ídolo, ¿no? Te está diciendo Que la lie, la lie Hay chavalitos sin cabeza Que la lían Y hay peña Que se vuelve loca, tío Y se lió parda En un concierto, tío Fue una locura, la verdad Yo... Si ves los vídeos No vea, lo pasas fatal Una chavala Hablándole a un cámara Desesperadísima Por favor, por favor Hay gente allá atrás Muriendo Y el cámara Claro, el cámara Es que... ¿Qué haces tú En la posición del cámara? Me refiero Estás en un concierto Trabajando y grabando Ese concierto No estás arriba En la típica escalera Con la cámara De una chavala abajo Diciéndote cosas y tal ¿Hasta qué punto? ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Va borracha? ¿Va drogada? Es que tendría que pensar También esas cosas, ¿no? De un momento Tengo que dejar mi puesto de trabajo Y si dejo mi puesto de trabajo Y me echan la bronca Pero esto está pasando de verdad, ¿sabes? Tiene que ser una situación También súper complicada para él De decir ¿Qué hago, tío? No sé si hacerte caso Si no, es que no sé Qué está pasando Entonces No veas Ante la duda Ayudar siempre, ¿no? Ante la duda Pero claro Y si ese tío se baja de la cámara Deja de grabar Que a lo mejor Están emitiéndolo en directo Y dicen Oye, cámara 5 ¿Dónde está el tío? ¿Qué pasa? Que está la cámara Enfocando al cielo ¿Sabes? Es que no sé También pensaría Que se estaría jugando su puesto Yo que sé, tío Es una situación muy peliaguda La verdad 200, ¿eh? Son 200, rubio Deberíamos entrar ya ¿Qué pasa con este clip? A ver ¿Eh? Hay silencio, ¿eh? Algo está pasando Hay silencio ¿Qué pasa? ¿Cómo me están rayando los pasitos, hermano? El taconeo ese Parece esto Un club de flamenco, tú El sonido ambiente se ha quitado Entiendo que estarán Teletransportándonos A algún sitio o algo En el primero había una cinemática De inicio, tú guapos ¿Os acordáis? Que venía una furgoneta por ti Y aquí harán lo mismo, supongo, ¿no? Habrá una cinemática típica Tal A lo mejor hacen referencia A la final del año pasado Y luego vuelve a entrar la gente Porque claro Y yo, ¿sabéis cómo se llama Por temas de copyright Squid Craft Games 2 En el Discord oficial de Twitch? Survivor Cop 2 Parece el Prevolution Cuando tenía que ponerle nombres Todos falsos a los jugadores Porque por temas de copyright No lo pueden llamar Squid Squid Games O Squid Craft Games Entonces la han llamado Survivor Cup 2 En plan La copa de los sobrevivientes 2 Por temas de copy Que no pueden, ¿sabes? No por la licencia Pero una cosa Los juegos del calamar No tienen segunda parte todavía En Netflix, ¿no? A ver, entiendo que no Porque me habría enterado Por algún lado, ¿no? Porque alguien la está viendo Lo que sea Yo creo que no tiene segunda parte Esto, ¿no? Sacaron la primera Y ya está, ¿no? Entiendo que no han querido Molaría que se hubieran esperado A la serie, ¿no? A lo mejor Para pillar referencias de ahí Yo que me ahogo, hermano Molaría que se hubieran esperado Y que teniendo cosas de la serie Y tal Que pillen pruebas de la serie Como hicieron con el primero, ¿no? El primero tuvo tanto hype también Porque todo el mundo Había visto la serie, ¿sabes? Entonces era como Hostia, qué guapo, tal Y aquí No lo puedes comparar, ¿no? Con la serie Porque no está la serie Pero si se hubieran esperado A lo mejor Y sacan pruebas de ahí En verdad Para los Squid 3 ¿Hasta cuándo habrá Squid Game? O sea ¿Hasta cuándo durarán los eventos? Tío, piénsalo ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo empezará a bajarse La gente de los eventos? ¿Sabes? Porque yo Por ejemplo Yo qué sé Yo no me veo participando En seis ediciones de esto Cinco Bueno, a lo mejor sí Yo qué sé, tío No sé Pero ¿Hasta cuándo durarán? Esto, claro Si funciona Esto se puede hacer Todos los putos años, claro EgoLand, por ejemplo Paró Pero EgoLand no es esto, ¿sabes? EgoLand lo lleva Alexby Que es una persona Esto lo lleva mucha peña Está Twitch detrás Poniendo pasta Porque esto es un Rivals Y la prioridad de Twitch Ahora mismo son los Rivals A nivel de dinero A nivel económico Porque los Rivals Los patrocinan muchas marcas Con mucha pasta Y Rivals es una de las cosas Que más pasta le da a Twitch ahora mismo Entonces a Twitch le interesa mucho Que la marca Rivals crezca Pero no es lo mismo que EgoLand EgoLand lo lleva un chaval Y ya está Esto es mucha peña Entonces aquí sí que puede haber Bueno, lo puede hacer todos los años Realmente, ¿sabes? Y yo qué polla sé No te estoy preguntando Ose, Carlos Estoy diciendo cosas Al azar Al aire Porque estoy en directo Pero tú no me tienes contestado Ose, Carlos Tú no te preocupes Si no tienes ni putidad De cómo funciona Yo tampoco, ¿sabes? O sea, no No sé, Carlos Todo agobiado Yo qué sé, tío A mí no me pregunte Yo siempre voy a querer Los squirts Sí Si pueden pasar todos los años Pues oye Eso que Pues bien O sea, yo qué sé Al final es simplemente disfruta Siempre Es disfrutar Simplemente Entonces no ¿Por qué nos vas a quitar? Si algo funciona ¿Por qué cambiarlo, no? ¿Qué pasa, tío? ¿A quién ¿A quién le estás jodiendo esto, tú? O sea, ¿quién es la persona Que no está entrando? Yo entiendo que estoy dentro Si veo el menú Yo ya es que me rayo A veces digo A lo mejor soy yo Que no tengo Yo estoy aquí esperando Cheto fuera Pero Cheto participaba Es que claro Son 200 personas Es una barbaridad No sé quién coño está La verdad Todos, no me lo sé Me sé alguno Pero hay un montón de peña Que no tengo ni puta idea, tú El Discord es una locura La de peña que hay Y es que estoy perdidísimo Hay mucha gente Que tampoco conozco Hay mucha gente que no JH ¿Quién es JH? Giovanni Vázquez No, Giovanni Vázquez con V ¿Quién es JH, tú? ¿Quién coño es JH, tú? Estoy leyendo cosas Que me parto la polla, tío Ojalá poder leer Todo lo que hay en el chavo Ojalá poder leerlo A veces en voz alta Para que nos riamos todos No por nada Pero a veces leo Unas cosas que me meo, tío Amunan está jugando en bikini Es que hace mucho calor En su casa Se le jodió la calefacción Y no han podido apagarla todavía Y están los técnicos yendo Están, vamos Que no saben Dónde Dónde está el problema ¿Sabes? Y hace un calor en su casa brutal O sea, tampoco Yo haría lo mismo Vaya, si hace tanto calor en mi casa Pues oye Lo siento Lo primero está a mi salud ¿Sabes? Entonces ¿Cómo sabes eso? ¿El qué? ¿Te puede salir Para poder jugar yo? ¿El menos 13 estaba el año pasado? Creo que no O sí ¿El menos 13 estaba en los Squid Crap Del año pasado? Es que creo que no estaba El menos 13 O si estaba Yo no lo vi O no me crucé mucho con él Entonces no me acuerdo, tío Ah, Pokimane también está Es verdad La Pokimane El AQC La Muranz El Moist Critical Molaría que hubiese metido A Shroud, tío El Shroud molaría Molaría el Asmongol También estaría guay Que hubiese entrado El ¿Quién más, tío? El Miskif También habría molado ¿Quién más, tío? No sé ¿Quién más? El Solapopping A mí Solapopping Es un streamer que me gusta mucho Lyric También Hay muchos streamers Muy guapos De allí, ¿sabes? El Ludwig Ya, pero Ludwig Es de YouTube ¿Tú por qué te crees Que aquí no participan Vegetta, Willy y tal? Porque esto es de Twitch Lo cual me parece una gilipolle Yo, de verdad que, no sé En fin Me parece una soberana gilipolle E incluso una forma De darse un tiro en el pie O sea, Vegetta y Willy Aquí no pueden participar Ni DJ Mario Porque no están en Twitch Streameando Porque streamean en YouTube Entonces no les dejan, ¿sabes? Twitch no permite Que tú invites a gente de fuera De Twitch Para jugar esto Que entiendo que es un Twitch Rivals Vale Pero, coño Joder A lo mejor También hay problema Por parte de YouTube O sea, lo mismo Twitch dice no Y YouTube dice no, no Tú no te vas a participar A un evento de Twitch Que es normal Porque son gente Que tiene contrato ¿Me entiendes? Son gente que no están YouTube streameando Porque apetece Que también Pero están porque Tienen un contrato ¿Me entiendes? Entonces si tienes un contrato Estás firmando exclusividad Y es lo que hay No puedes hacer cosas Relacionadas con Twitch DJ Mario sí está Pero DJ Mario streamea En YouTube también Con un contrato Me refiero O sea, son peñas que Eso, haces unas horas Y te pagan un dinero al mes ¿Sabes? Ah, con la novia Ah, está con Noe Ah, buen truquito tú Buen truquito Y le permiten hacer eso Claro, él está jugando Desde el canal de la novia Madre mía 600 de IQ Claro, Noe tiene canal Él hace directo Desde el canal de ella Pero está él No sé ¿Y eso está permitido? Señores, porfa No me pongáis la gente que somos Os agradezco un montón Toda la peña que hay aquí El año pasado también Hubo un montón de peña En los Squid El primer día Creo que fuimos Cien mil y pico personas también Fue una barbaridad Os lo agradezco de verdad Un montón Pero, porfa No me lo pongáis Porque no me Es que no me gusta saberlo Me pongo nervioso Me condiciona Me raya Yo qué sé No es necesario ¿Sabes? Es que me raya la cabeza Si hay mucha gente Porque hay mucha Si hay poca Porque hay poca Es que prefiero no saberlo ¿Sabes? Por eso nunca lo tengo puesto Yo nunca me entero No te rayas Somos 10 Vale, perfecto Menos más Pues bueno ¿Qué me he dicho yo? 20 minutos, ¿no? Pues ya han pasado 15 Faltan 5 Esto empezaba en 20 minutos Es que está claro Está clarinete, vaya Ahora Me han escuchado Me han escuchado Grandes Vámonos Cinemática ¿Cuántos minutos? ¿Han pasado 20? ¿Han pasado 16? No, 17 Mierda Me voy a quedar 3 minutos De acertarlo Casi, tío Todo por culpa de JH ¿Pero quién es JH? ¿JH? JH, tío No me suena JH ¿Yo qué? JP ¿Quién es, tío? ¿Qué bendición? Ni idea, tío Soy un boomer De tres paredes de cojones El de qué bendición No sé qué es No sé qué es Qué bendición He visto las camas No sé qué bendición Ojo Temazo, eh De J-Cole En aquel entonces Existía un juego El juego del calamar Lo llamaron así Porque el juego Se jugaba en un dibujo Con forma de calamar Las reglas son sencillas Los niños se dividen En dos grupos La ofensiva Y la defensiva Al comenzar el juego La defensiva puede correr Sobre dos pies Dentro de los límites Y la defensiva salta Sobre un pie Fuera de la línea Pero si alguien Evade la defensiva Y cruza la cintura Del calamar Se le concede La libertad De caminar Sobre dos pies Inspector Real Bully 2 Inspector Real Mi barrio Llamó a ese rol El Inspector Real Cuando están listos Para la batalla final Los atacantes Se reúnen En la entrada Del calamar Para ganar Los atacantes Deben golpear Con el pie El pequeño espacio En la cabeza Del calamar Y si La defensiva Te empuja Fuera De la línea Del calamar Mueres Mueres No me estoy enterando Esto es una prueba Ya Mueres No me estoy enterando Tío No estoy escuchando Me cago en la puta Me cago en la puta No estoy escuchando Estoy fuera ya Estoy fuera Ah Es el principio De la serie Vale Es que tampoco La he visto Victoria Si pisas La línea De meta Debes Gritar Victoria En ese momento Me sentí Como si fuera El dueño Del mundo Estaba Eufórico Parece un robot No un calamar ¿Es un calamar? Por la cara Cuanto calamar Has visto tú En tu vida Mira Esto es la final Del anterior Tenía sentido Que hicieran referencia Esto fue la final ¿No? Por desgracia Acabó rápido El Oli Pidiendo hasta perdón En plan Lo siento Sé jugar ¿Sabes? Pidiendo perdón Y todo Pobrecillo Lo siento Lo siento Tío Lo siento Lo siento Pero así fue Como pidió perdón Hermano Que parece que la ha matado De verdad Coño A ver Yo creo que la final Fue perfecta Tío Porque el Oli Se llevó 100.000 pavos Que Bueno Me voy a callar Los dos ganaron Uno se llevó Un récord Y el otro 100.000 pavos Entonces Lo siento Y yo, ¿quién está pegando, hermano? Qué currao, eh, tío ¿Mallichi? También canta, tú, qué locura Ah, es una muñeca, coño Qué guapo Joder, esto es cine, es cine esto, eh Con el logo y todo Todo guapo, tío Este, una... Cómo ha cambiado internet, tío Qué barbaridad Me pongo hasta nostálgico, tío ¡Que entre! La nicaragüense La nicaragüense La nicaragüense La nicaragüense La preparación para los juegos son completas Puedes comenzar ahora El mensajito de arriba a la derecha es normal que salga ahí O no Ya ves, no hay pasta aquí, chaval Bueno, no hay pasta aquí, no por el logo ese nomás, ¿sabes? Pero la presentación guapísima, tío Antes un evento era meterte en disco Meterte en el juego Únete con la contraseña, vale, ya está Y ahora fíjate Sabe cinemática Una empresa grande detrás Otro equipo de programadores con su propio logo ahí, ¿sabes? Una rueda cuadrada, ¿eh? Todo guapo Esto es Hollywood de taberna, ¿no? En Almería Qué bonito, tío Y encima Referencia a Andalucía Porque es el día de Andalucía Es que nadie de 10, tío Ah, esos son Tus muertos Tus muertos caballo El cuakiti muerto Todo feliz, ¿eh? Todo feliz, ¿eh? No vea la suspensión de la furgoneta, ¿eh? Madre mía, los botes que pega eso, tú Se parece peligrosamente al parking de un Mercadona Los colores verdes Ah, no, vale Bueno, yo no sé qué hay debajo de un Mercadona Lo mismo debajo de un Mercadona y esto, ¿eh? Nunca se sabe ¡Grande, Zonit! Gracias por las 10, tío Zorin, perdón Ah, ¿qué pasa? Que los reviven, ¿no? ¿Algo? Esto es el deseo de mucha gente, ¿eh? Una sala llena de streamers muertos El mío Hijo de puta Ese es el Oli, ¿no? Le van a quitar el bazo y lo van a vender Estaba claro, vaya Escúchame, eso es mejor que mi habitación, ¿eh? Me estás contando Es una cárcel Con toalle y todo La sala llena de streamers muertos Imagínate que la transición vaya hacia atrás Se te vea la mano y juegue directamente En plan, pase de cinemática a gameplay Y todo fluido Todo guapo ¿Por qué son marrones ahora? Ah, por copyright De verdad Por la licencia de los trajes Los trajes tienen licencia, tío, también No vea, tiene licencia todo, ¿no? Habría molado la canción ahí Que acaba ahí Pero vaya, esto es increíble Un currazo que no veas Esta cinemática solo Ya está más currada que Mucho más currada que la cinemática del año pasado, ¿eh? O sea, muy bien Increíble, vaya Increíble el trabajazo que hay aquí detrás Y la música la componen ellos, creo, ¿eh? O sea, la música es suya propia No es descargada de por ahí, creo, ¿eh? No lo sé Pero creo que esta gente hace la música también Ellos solos Ya estamos spawneando, ¿eh? Se nos oye caer ¡Pues chilla! Yo la hago con el Adobe ¡Pues chilla la música! Espabila Eufonía Estudio, espabila Voy a bajar a Persiana Estoy mirando a la pantalla, ¿eh? Hermano, hay gente muriendo ya, ¿no? Estoy bajando Estoy aquí, estoy aquí Bajo la... ¡Oh! ¡Hiro! ¿Nueve? Ah, no, que era un diez Creía que ponía ahí, o tú ¡Para, para! Que estoy mirando a la Persiana ¡Espera! ¡Se me ha dormido el pie derecho! ¡Eso! Tres Dos ¡Ya está! Ah, vale Episodio 1 Un día de suerte Qué locura, ¿no, tío? ¡Dios! ¡La sensibilidad! ¡La puta que parió a Panete! ¡Bajarle la voz a las cosas, coño! Opciones del ratón Al 40 ¡Temardo, eh! ¡Rabe, rabe aquí ya! ¡No, tío! Va perfecto, ¿eh? Para toda la gente que hay aquí Hola, 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 hola ¿Esto está bien de volumen? Sí, ¿no? Buenas tardes Buenas tardes Hola, hola No va el chat de bobo, ¿no? No ve que chat de peña ¡Qué agobio! ¡Qué barbaridad, tú! Va muy bien Para toda la gente que somos, ¿eh? Mira, mira eso Mira eso, tú Joder, hay gente que va a 200 de peña ¡Mira, tinky, winky! ¿Qué coño es, tío? Y yo, le lío a Pajea No sé que hay la esquina, ¿eh? ¿Dónde está mi waifu? ¿Dónde está el canegro? Pero no se oye nada, ¿no? Y yo, Natanae ¿Está bien uno de mis institutos Y se llama Natanae? Hola Me cago en todos tus putos muertos Hola, hola, hola En todos tus putos muertos ¿Estás enterado? En tus muertos Del primero Al último No me dejo ni un muerto Juan Alberto ¿Me estás escuchando? Juan Alberto ¿Tú me escuchas bien? Ah, a ti no era A ti no era Dime Ah, bueno, no Es que claro Es que te he escuchado aquí Empezar a jugar Y ya Llegar al sequía Me a cagar en sus muertos Y digo, perdona Pero es que... No, no, era el de atrás Era el de atrás Era el de atrás Era el de atrás Ah, al folagor, ¿no? Al folago Al folago Folago proseneta, tío Vale Qué guarro el fola Borja ¿Qué tal, Juanito? ¿Cómo estamos? Sí, sí, se oye, se oye ¿Qué tal? Uy, hermano Esto es mucha voz, ¿no? Mucha voz, ¿no? Hola, hola ¿Qué dices, Moyor? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien Perfectísimo ¿Cómo se oye? ¿Tú oyes bien? ¡Hombre! ¿Qué voy a dar, hijo? Negro A ver, habla ¿Me oyes? Sí, se te oye bien ¿Tú me oyes bien? Sí Negro, ¿qué tal ha salido la nariz? ¿Un grano? Un marco de nacimiento, Juanito Ah, coño, en verdad ¡Jopote! ¡Tillo! A mí te lo oye bien Te lo oye bien Ah, vale, sí Puede ser el primer Hola ¡Tillo! ¿Cómo te pasa? ¿Qué pasa, Rob? ¿Cómo estás? Perdón, me estaba riendo Una cosa Muy bien, tío Oye, tú estuviste el año Es que no sé cuánta Somos tanta gente Que yo me pierdo No, yo no, yo no estaba No, no, no He venido a hacer de carnaza Pues lo vas a flipar Lo vas a flipar Esto está súper guapo, tío Bueno, que vaya muy bien Está súper bien montado Igualmente, tío Suerte ¿Dónde está? ¿Dónde está Necro? Que me siento mal ¿Dónde está Necro? Que me siento mal Gracias, hermano No sé, ¿eh? ¿Qué tal? Bien, bien, bien Aquí preparado Aquí Juan, ¿vas a Traijar? Sí Voy Traijar Yo pasado mañana Me muero, Necro ¿Y eso? Porque me voy a caer No, porque pasado mañana No puedo estar en mi casa, tío Entonces me van a matar Mira Deja que te mate yo Claro, ahí está Lo hacemos a lo épico Si hoy sobrevivimos los dos Mañana me tiras tú por un barranco Yo me sacrifico ¿Sabes lo que te digo? Me parece bien ¡Míralo! André, André André André, cambia el canela Que soy el hijo ¿Cómo estás, Tense, tío? ¿Cómo estás, Tense, tío? Un saludo De lujo, tío Un saludo Muy guapo, tío Buenas ¿Cómo va? Tío, esto va muy bien, ¿no? Para toda la gente que somos Se oye bien Va perfecto Esto es increíble, la verdad No, no, a nivel de programación No vea Porque yo esperaba que esto fuera Que fuera lagueado o lo que sea O que se oiga mal Y que va, ¿eh? Se oye perfecto todo, tío No, no Tense, tú irás Trayhard de cojones, ¿no? No se jugará esto Pero es da igual Es WSD, espacio y clic Ya está, o sea, no Eso han dicho así Es verdad, entonces ya está Tú vea por todas, ¿sabes? Tú no tienes que saber jugar ni nada Y yo, este es Mr. T El de... Cállate ya, tío Cállate ya a la puta boca, loco ¿Quién es el gilipollas este, tío? Tú ven, ven Ven, chulo, ven Ven Ni Lojeda me va a hacer un IRL Ni Lojeda, ni Lojeda una foto Perdona, ni Lojeda Perdona, me manda un audio Perdona, ni Lojeda una foto Una foto, una foto Perdona, una fotillo Perdona, Ni Lojeda ¿Te importa que te siga durante ocho horas y media? Sí, claro, sí, claro, bro Sin problema, sígueme durante ocho horas ¿Has hecho amigos con alguien o qué? ¿El qué? Que si has hecho amigos con alguien, ya Eh... Hombre, con los que conozco, ¿no? Digo yo Aquí hay mucha gente que conozco Yo qué sé Yo, a ver Mira, desde aquí Es el patio del colegio, tío Sí, sí, total, ¿eh? Molaría tener un... Un grupo de los famosillos Los churillos, ¿sabes? Claro Están Los de la última fila Los repetidores Los que estudian, ¿sabes? Fedelobo, eres un máquina Me trago todos tus vídeos de resumen de la historia De la historia de Silent Hill 3 Me lo he visto entero, hermano ¿Qué pasa, compáren? Sí, lo Juan Un honor, señor Me lo he visto entero, hermano Gracias a ti me enteré del Silent Hill 3 No me enteré de un cipote Me lo pasé en directo hace una semana Y no me enteré Me vi tu vídeo Y digo, a ver qué coño es esto Porque no sé qué coño he hecho Pues es que si es ese juego No te dice nada hasta que investigas No, no Me parece que te has contratado a ti Conami para hacer los vídeos Porque si no, nadie se entera No, ojalá Pero bueno Ojalá, la verdad que sí Sí voy a poner por ahí mi historial A ver si me contratan Que te llame ahora conami complicado Que estaré un poco raro Sí, claro Oye, la gente está orgasmeada De verte aquí en mi chat ¿Ah, sí? Pues un saludito Para toda tu gente, tío Muchas gracias Muchas gracias Un saludito ¿Tú jugaste el año pasado o no? No, no, no ¿O sí? No, no, no Este es el primerito Ah, pues ¿Tú sí? Disfruta Yo sí, el año pasado jugué Y fue una experiencia que no vea Aunque me morí al siguiente O sea, me morí el segundo día Pero ya verás Lo vas a disfrutar un montón, tío Qué chingón Qué chingón Mucha suerte, Milo Igualmente, tío Mucha suerte Hola, soy Noelia ¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí viendo Un poquito nerviosa Estoy un poquito nerviosa Sí, estás malilla de la garganta, ¿no, Noelia? Sí Se me entiende bien, ¿no? Igualmente Sí, tómate un... Eso es Lidocaína Es buena para la garganta Y se te quita... El palacetamos El palacetamos No sé qué me pasa No sé qué me pasa ¿Cómo estás, Brianator, tío? ¿Coño? Brianator ¿Qué tal? Soy Noelia Gran Noelia Espero que este directo No lo vea a J.K. Rowling Esperemos que no Que lo den por culo Escúchame Esto cuando empieza Falta bien ¿El qué? Juan, a ver si te va a caer Por ahí, ¿no? A ver si me voy a caer, sí Ha dicho que te va a caer No, ¿no? Brianito, ¿tú jugaste el año pasado? Es que yo no sé quién jugó el año pasado, tío Que tú ni hacías vídeo ni nada Escúchame, tú vas volando, ¿no? Ni nada de nada Y en un año Y en un año Escúchame, hermano Me pongo yo a la misma vez que tú Empiezo yo el año pasado Y me estoy comiendo los mocos Dos años después con cucharón Te lo juro, ¿eh? Qué guapo, tío Y es que lo flipo de verdad Que es que no hay Que no hay ningún problema aquí ni nada, ¿eh? Es que va perfecto, tío Yo estoy aquí todo friki, ¿sabes? Va volando ¿Qué pasa? Joder, tío ¿Soy gilipollas o qué? ¿Soy tontos de la cabeza o qué os pasa? Siempre la lío con algunas cosas de estas sin querer Me pasó con el Moyos, me pasó Pero no he dicho nada, tío No me rayéis, ¿sabes? Que luego yo me siento todo mal, ¿sabes? Lo has dicho tú, claro, claro Yo no veo la música Está todo alta, ¿no? Y yo, Juan Me he caído ¿Qué pasa, perro? Escúchame, me he caído Iba a hablar contigo y me he caído Yo no quiero decirte así nada En plan Tú sabes que si hay algún juego En el que para que yo sobreviva Tengo que matar a alguien Voy a ir detrás tuya con la faca corriendo, ¿no? Mañana, sí Por tus alegatos En algún directo No te lo digo en plan mal Te lo digo para avisarte De que si lo pienso yo Aquí tienes 150 personas Que van a ir detrás tuya a matarte Para quitarse el peso encima Pues seguramente ¿Pero vas a jugar con un tenedor o no? Choca, sube, sube ¿Cómo? Subí, subí No, a Juan no se le escuchará Yo estoy esperando Que se cague mi puta madre Hola, hola, hola ¡Ay, coño! Que me he muteado Seré imbécil Hola, ¿ahora me escucháis? Hola, hola Te escuchamos Ah, digo que si va a jugar Con un tenedor o sí, Lizo No, esta vez voy a jugar Con una lavadora Porque quería pillar algo grande Con varios botones Claro, sí Para mapear bien los botones y tal Claro, claro No quería arriesgar esta vez Choca, llegarás a la fina otra vez ¿Te imaginas? No te oigo Súbete aquí que no te oigo tú Llegará a la fina y que la vuelva a perder Es que es puta polla la verdad Y que la vuelva a perder Dice el gilipollas este En plan de alturas Oye, me ha gustado mucho el inicio Le han explicado perfectamente Lo que se subió Han explicado perfectamente Lo que se supone que había que hacer Y luego no se hizo ¿El qué? Han explicado cinco minutos Lo que se supone que tenía que hacer Y luego os medisteis en medio Os medisteis dos hostias ¿El qué, el qué? No me estoy enterando ¿Hola? Verdad, y lo que pasó no fue eso Nos tiran dos cuchillos y nos zurramos Creo que se ha cortado Va lagueado esto un poquillo, ¿no? Es que se está cortando mucho Sí, se está cortando Sí, se está cortando Sí, se está cortando No me estoy enterando Que no sé si la final será PvP Va a saber, ¿no? Porque a lo mejor sí, ¿no? Uno para uno en realidad Lo que tiene más sentido Es hacer los PvP, ¿no? Es lo que tiene más sentido Pero claro Te llega un Oli Que Oli es un tío que le sabe Y claro Bueno, Oli El Rich El Killer Creeper El Shadowne Bueno, vamos a ser honestos Vamos a ser honestos La serie que estamos esperando aquí No es esta Es Permadeas, ¿verdad? Exactamente Por supuesto Ah, la de... No se puede, no se puede ¿Cómo estás, Corco? ¿Qué pasa, Johan? ¿Estás preparado? Todo muy bien, tío No, no, no Yo tengo la piel de gallina Esa es los puntitos Tienes la piel de cabra ¿Eres una cabra, no? ¿O qué eres? Sí Sí, sí, sí Un castrón ¿Un castrón? Sí, ¿qué pasa, Corco? ¿Qué pasa, Rico? ¿Qué es un castrón, tío? Bueno, yo voy a seguir saludando gente En el maquillaje de cremoso Suck my ass, Spursero Yeah, come on, men ¿Qué chuleta es? ¿Qué chuleta es? Se llama Esposito el mejor, tío Es que lo soy Yo flipo Luego dice que está el tío que tengo el nombre ese Creo que al final a Maximus le han aceptado el nombre de Quiero un eslan O sea, si veis a un tío que se llama Quiero un eslan, es Maximus No, no, no Se llama Quiero mi eslan Eso, Quiero mi eslan, es verdad ¿En serio? Que lo he visto yo antes Porque para él es su eslan, ya está, está ahí en pelea Por supuesto Yo le dije que se apostara en su eslan cada uno Que Juan se apostara el suyo y que Maximus el suyo Ahora vengo, voy a por 13 un segundo Y el que llegue más lejos en esto Ah, dices el otro Juan, ¿no? Es que yo ya me rayo Sí, el otro Juan Ah, vale, vale El otro Juan, sí ¿Has visto? Aquí en la pared han colgado todos los eslan que yo he ganado ¿Los ves? Buah, es verdad, mira, están juntos a los míos ahí a la derecha Sí, nos han puesto ahí los dos, tío Quedan bien, ¿eh? Quedan de puso madre No puedo participar en esta broma Ya, ya Ojalá, pero no se puede Para hacer broma de tres Pero no, no, ahí están los míos Anda, que no brillan No, no, no brillan, de hecho Oye Sale abajo el número de jugado que somos Y abajo salen como varios enchufes rojos Eso qué mierda, ¿eh, tío? La vida Yo creo que son corazones realmente Pero en plan píxeles en medio, ¿sabes? Como un cuadrado rojo con un pantallita con corazones Con corazones, quiero decir Ah, sí, es porque tiene simbolito de como que espermadeas, ¿no? O algo así Eh, yo veo enchufe A lo mejor es que perdemos vida O sea, es que a lo mejor por prueba En vez de morirnos directamente podemos perder vida Os cunde mirar las movidas de abajo Que son pistas Que abajo Mira, Ibai Aquí abajo hay pistas Sí, aquí abajo se ven algunas cosas Ah, coño, que esto es una escalera, tú Yes The whole thing Hello, how are you? Happy afternoon Guapo Grande, Oli Vale, quiero que nos sigamos Hola, chocas Hombre, el traidor Qué buen trabajo No, no, no Ey, 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 ey Sepárenlo, sepárenlo, sepárenlo Ey, 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 ey Se van a romper su madre Otro universo, una puta folla, cabrón Que sigue en oro, que sí Ey, Vicky, mira Estoy raiva, aquí hay pistas Eufonía Studio, tú guapos, eh No le puedes dar a la E Al TAP sí Pero a la E no le puedes dar Al escape sí No puedes ponerlo en tercera persona, creo Ah, sí que puedes, coño Yo qué skin tengo Ah, por la mía, ¿no? La de Karma Lanker y me la cambié ni nada Pero bueno, da igual, pasa nada Ah, es que se me estuvo porque se bubeó el año pasado Ese es el de la galleta, dicen, eh Y tiene razón Ese es el de la galleta Vamos a jugar a la galleta Vamos, ahí gano yo, cien por cien Sí Y también, por lo visto, a Betty Monolandés ¿Se te da bien eso? El de Betty Monolandés soy un experto Lo aprendí en Ámsterdam Imagínate, tío En la biblioteca de Ámsterdam Se les ha ido la olla, tío Con esta edición Y lo hacen todo raro, tío Los chavales flipados Qué guapo, eh Está guapo esto Cuando hay tanta gente está chulo, tío Que te saques la verga ahora mismo Que sí, Wesley, venga Que sí, que folla Folla todo el fin de semana, tío Ya te he visto 50 pavos que me debes Que sí, que Juanillo Porque eres andaluz Skyeng Skyeng Vamos a ver Wesley, tú has entendido Skyeng, tú qué haces peleándote No sé qué Dos días ante la velada Y al final no te peleas ¿Qué haces? ¿Por qué provoca, tío? Es lo que tiene, tío Ya, pero yo me rayo En plan, ¿en qué hace este pegándose Para pegar a Mateus? Digo, cien por cien lo presentan No, poco a poco, tío Poco a poco Para el año que viene ¿Te va a pegar de verdad? El año que viene este se pega Sí Happens Sí, sí Lo que hay Oye, Juan, los 50 pavos, ¿qué? Eh... Están aquí, ven Lo tiene Teana Keaten La chavala que hay atrás Se llama Teana Keaten Pídeselo a ella Dile My 50 bucks No voy a hablar con una chavala Sí Dile my 50 bucks No te focuses Díselo a ella Que lo tiene ella A mi caso ¿Quién es? Eh, una colega mía Pero es guía o no Sí, sí, es de... O sea, es de... Coño, que se me olvida el nombre Es sueca Pero vive en Fuegirola ¿Dónde está? Allí, ven Mierda, la he perdido Aquí, aquí Aquí, aquí Caen, ven Si ganas, me tienes que darme un euro Yeah Yeah Ella I love those Hello, hello They're so good Hola 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 Hello, hello Eh, Yohuan said that you owe me 50 euros Is that true or not? Pfff, 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 pfff... ¿Qué es eso? Y Juan. Y Juan. Es este. Este. Hi. ¿Cómo estás? Bien conocido. Hola. Hola. Soy Tina. Él es Tina, ¿sí? Sí, sí, claro. 60. ¿Puedo tener 50? No, puedes tener 30. Quiero 50. Sí. ¿30 para ti? Sí, 30 para ti, 30 para mí. 50-50. Oh. ¿Qué tal si ambos obtenemos 50? No. 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 ¿Qué tal si Tina obtenemos 10, yo obtenemos 100, tú obtenemos 5? Ok. Oh, ok. ¡Ah! Ok. No. 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 No me mates. No me mates. No me mates. No te mato, pero tú, tú, a mí… No me mates, por favor. No me mates. No me mates. I'm going to have to say, ¿verdad? I thought I was going to be fighting your girlfriend. Wait, wait. I can't hear you. Come here. Puede que uno fuese malo y el otro bueno. Sky, no estoy privado, vete, por favor. No. I thought I would be fighting your girlfriend in the boxing ring. Come, come, come. You were fighting who? Wait. No. No digo nada, hermano. You were fighting who? I thought I would fight your girlfriend. But why? I thought they were going to put me against your girlfriend in the boxing ring. Do you hate her or something? No, no, no. I thought it would be funny. But it's not funny to hate people in the face. It's a little funny. No, it's not funny. Chat, do you think it's funny? Whose chat? I'm Juan. Either chat. Everyone's chat. Do you think it's funny? Your chat or my chat? Both. Ah, both. Okay. My chat, I think it's funny, but not my girlfriend. Another girl. The one you want. But not mine, okay? Are you training? Yeah, I'm training. You don't have headsets, right? Because I hear myself. Oh, do you hear yourself? No. Yeah. I don't have headsets. Hi. I can load the volume. No. It's okay, dude. How are you? How are you? Amorant, are you okay? Are you excited for this? Yeah, I'm good. Do you still hear yourself? What? Do you hear yourself still? No. I don't, thank you. Are you nervous? Okay, great. I'm a little bit nervous. Have you played this game before? I've played Minecraft, yeah, but never like the Squid Games one. Oh, okay. This is more difficult than Minecraft. And sometimes, I don't know. Oh, okay. Yeah, it'll be fine. It'll be fine. Wait, wait. We have stalkers. If I die first, you know, I'll make it funny. It's fine. Alright, make it funny, yeah. That's a good one. Amorant. I play today and tomorrow. Hello. Hey, how you doing, bro? Yeah, good. How are you? Good. I want to ask Amorant if I can take a picture of Amorant. Ah, a picture. Yeah. No, yo no. Yo no quiero fotos. You get on the ground, I can step on you. Yo no quiero fotos, hermano, pero no me viene la bronca. No, no, no. No, en serio, tío. Esto... Esto estaba planeado. No, te lo juro que no. No, te lo juro que no. Te lo juro que no. Okay. Can I take a picture too? Move guys, please move. Take your place. ¿Has visto al necro? ¿Has visto al necro? Eh, no, que va. Pero bueno, búscalo. Hay mucha peña por ahí, eh. Tómame la foto, tómame la foto. Eh, ¿dónde coño está...? Why are you taking pictures? Thank you, Amorant. Hey, Tum, Tum, me tómame la foto, wey. ¿Se ha tomado un selfie con Amorant? ¿Esto qué coño es, tío? ¿Esto qué coño es, Susana? ¿Esto qué mierda es? Oye, nunca ha venido del parque a una foto también con Amorant. No, me ha venido… Tú no te hagas. Que decía que le quería pegar a Masi, tú. Bueno, listo. Claro, pero Masi no quiere, ¿no? Claro que vale. Claro que vale. I'm going to introduce… I'm going to introduce you a friend of mine. Come here. Hasta ahora, ahora, ahora. A ver, ven, sube. Chocas, chocas. ¿Qué pasa? Y necro, vení, vení, vení. Vení, luto. Ahí lista de espera, eh. Ahí lista de espera para las fotos. Amorant, come here, come here. ¿Sabes? Pero está ahí. Pero no venga ahí todo, coño. Amorant, coño. Ah, no, espérate, Ampite. Eh, this is my friend, Necro. This one. Necro. No, no, Ampite. Hello. And this is my friend, Shocas. Nice to meet you, Amorast. And my friend, my friend Ampite. I got something to tell you. You said you would just smash me without glasses. Why? Oh, I didn't want to break your glasses. No, no, no. Ampite, Ampite. Ampite. Mi turno, mi turno. Es tu turno. Ahora me toca a mí. This is Ampite, my best friend. Ampite, this one. Hi, I'm Murant. Hello. In Spain, at first time, we give two kisses each other to meet people, so… Nice to meet you, Amorant. Sí, sí, sí. Hola, Juan, ¿cómo estás? Estoy bien, Goncho. ¿Qué tal? Es que está Alan Peter ahí picando. Estamos ahí a ver si… A ver si le va. ¿Que le acaba de robar Bope? ¿Se va a morir? ¿En la misma boxfight en dezembro? Sí, ¿estás emocionada? Sí, estoy muy emocionada. Estoy muy emocionada. Estoy muy emocionada. No, no va a estar el fight. Estoy emocionada de la lucha. ¿Pero esto qué coño es el corriño este, tío, por favor? Marcia parties. Es que es la protagonista de esto, eh. ¿En after party? Eh… After the detox. Es que le están haciendo un moshpit, tío. Así se liga ahora. Literalmente, eh, trece. Estás arrojando luz, como siempre. Yeah, you know. Physical space, please. Don't get two together. Caníbal, arrepentido. COVID, COVID. Yeah, this one. Is he bothering you? No, ¿por qué? Eh, nos mentiste, nos mentiste. Aquí no iba más. Hombre, hombre, ¿a quién tenemos aquí? El mayor hijo de la gran puta que hay aquí en el juego, ¿no? ¿Por qué no se oye ahora nada, tío? Tú, ¿no? Hablas… Holy fuck this. Too much people talking. Yeah, too much. Amistad, ¿vale? Pero esto es real. No, no, esto es el mejor evento de la historia. Esto es increíble. Déjame apreciar. ¡Viva! Poder disfrutar de esto no tiene… No, no, estamos en una zona brinco ahora mismo. ¡Y yo callarse! ¡Mi amigo! ¡Silencio! ¿Qué pasa? Tanto chillar, coño. Amor, I think we should go to other place to talk. No. It will do better. This is peace, wey. Can you follow me, Amorant? Ampeter, esto no es jabote, hermano. Esto no es jabote, hermano. Yes. Bad smash or pass, Amorant. Hostia. Esto me está dando cosas, la verdad. Esto me está dando cosas. Voy con la waifu definitiva, que es negro. Sergio, me dan miedo las mujeres. ¿Cómo estás? Bueno, agobiado. Mucha gente, ¿no? Sí, es verdad. Mucha gente, mucha gente. Mucha gente por todos lados. ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué dices, tío? ¿Cómo estáis? ¿Preparados o qué? Eh, no. La verdad que no. O sea, es que no sé. Porque claro, como no hay serie de esto, no sé qué pruebas pueden haber, ¿sabes? Es como completamente inventado. Claro, es verdad. Sí, sí. Totalmente inventado. No hay temporada. No puedes guiarte como el año pasado. Claro, claro. El año pasado. ¿Juego del timón holandés? Pues lo haces. La galleta lo hace, pero ¿ahora? La galleta. La galleta me cago en su puta madre. El año pasado no pudimos hacer la galleta, recuérdalo. Está bugueado. Es verdad. Se bugueó el minijuego. Es verdad, es verdad. No, yo ese día estaba muerto ya. Tanizen. Que tengáis mucha suerte, amigos. Igualmente, tío. Motherfuckers. Mucha suerte. Negro, esto es un cachondeo, te lo digo de verdad. Con la edad que tenemos ya. Literalmente. Juan, ¿qué tal? El de fuera es bien, ¿no? Te he llegado tarde la puta... Te he llegado tarde, cabrón. He llegado bien. Mira, aquí estoy. Y yo, ¿a ti te gustó? Es que claro, tú te lo rusheaste en dos días, cabrón. Tú que has jugado muy rápido. No me lo rusheé. Yo disfruté de la experiencia de mi manera hardcore, ya sabes. Vale. Pero te gustó, ¿no? Sí, a mí me gustó. Esto va bien. O sea, pasé early AC y salió mucho mejor que el primero. Coño, el primero en una mierda. No, está bien, está bien. Nosotros estamos construyendo ahora y tal y construir está guapo, ¿eh? Sí, está bien. Construí estar muy, muy guapo. Construí, me raidearon y ya no construí más. A nosotros nos están raideando, pero lo estamos follando a todos. ¿Y tú? Muy bien, también. Una barbaridad, ¿eh? Hola, brothers. Hola, ¿qué tal? Hola, Juan. ¿Estás en un aeropuerto? Yo te bendigo para que no mueras. ¿Yo? Sí. Se le rompió el aire acondicionado. ¿Estás jugando desde Barajas? ¿Madrid? Se me rompió el aire acondicionado. Tengo que tener 20 grados porque me había rescado el calor. Se me rompió el clima por acá. 35 grados, Lit. 35 grados, Argentina, hermano. 35 grados, ¿qué cojones? Sí, brother. Uy, acá hay un pingüino, amigo. What? ¡Exactamente! ¿Happy Fit? ¿Dónde está Happy Fit? ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Hombre! ¿Qué tal, Dios? ¿Qué pasa, Juan? Hermano, tiene la skin de unos hetes. No, es la skin que me hizo Rich para el Elite Craft. Voy con una túnica, en verdad, pero me olvidaré quitarla. No encuentro la mía ahorita. Ah, pues está guapísima. Está guapísima. Sí, sí, está guapísima. Está muy guapa. Pero… Y yo, ¿tú todavía no jugué al Minecraft en tu vida, no? Yo sí, en Elite Craft 3. Ah, es verdad. Es verdad. Ahí me dijiste que habías hablado. Es verdad. Es que yo creo… Porque el menos 13, tío… Y yo, Jacky, tú sabes que este tío lleva 14 años haciendo vídeos en YouTube y no ha probado el Minecraft en su puta vida. Bueno, hasta hace poco. ¿El menos 13 estuvo en Tortilla Land 1? En Tortilla 1 estuve un mes, más o menos, sí. Yo te vi haciendo mecanismos de la hostia bajo tierra, ¿eh? Sí, intenté cosas. Yo me acuerdo. Intenté, intenté. Intenté. Este otro stream le ha pegado una viciada, Juan. En verdad, el stream pone 12.000 horas. El menos 13, además, el típico que le pegas… Es del arresto en los circuitos, hace trampas raras… No, claro. Hostia, eso sí. Lo que voy a hacer es coger flores. Tortilla hizo un váter que le dabas a tirar de la cadena y te metías en su base. Era una locura. Es verdad, eso es verdad. Ingenieros, simplemente ingenieros. Ingenieros. No le puede buscar más explicación. Escúchame, que las pruebas van a ser todas de suerte. Aquí se ve, en plan… O sea, la habilidad no va a tener nada que ver. Rich no lo tiene ganado, vaya. Entonces, de puta madre. Pues de puta madre, entonces… Pues de puta madre, entonces… A saber. No, pero algo de habilidad habrá, pero… Pero… Claro, te puedes morir con cualquier tonteña. Hombre, si hay un parkour o algo así… La habilidad de saber saltar y eso. Saber saltar, saber usar lo básico. Yo creo que la primera va a ser de escapar de un toro. Así que va a ser correr como nadie. Ya está. Bueno, habéis visto los dibujos de atrás, ¿no? Está allí la patata caliente, el sordo, mudo, ciego… Varias cosas de estas. ¿Pero es confirmar lo del toro, que es la primera o qué? Bueno, no sé. El orden no sé cuál debe ser, la verdad. Yo creo… El año pasado fue así, ese orden. Entonces… Va a ser el toro 100%. No ve la gente corriendo uno para otro. Está practicando. Sí, 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 sí. Pero el toro… Va a ser soltar toros ahí en plan vaquillas, como en un pueblo. No, hombre, no. Pobre toro, coño. Odearse ya. Claro, por eso lo digo. Es que… ¿Qué van a hacer? A ver… Os doy un pequeño truco, ¿vale? Para, si es de correr… ¿Qué tal, Rich? ¿Cómo estás? Tenéis que correr saltando todo el rato, con el botón en el espacio pulsado, ¿vale? Ya. ¿En el qué? Ah. No sé si lo sabíais. Siempre con el botón del espacio pulsado. ¿Pero siempre pulsado? Este hijo de puta quiere que nos muramos. Si yo le doy todo el rato en el espacio, me caigo, cabrón. A ver qué tal hoy. Tengo muchas ganas. No, no, porque vas pa'lante corriendo. Ah, vale. Te refieres correr… Sí, sí. No, no, Jackie. Si yo llevo jugando al Minecraft desde 2011… Claro, si tú vas a… Ah, bueno… Es verdad que estás en Cárvara, coño, es verdad. Es un chico Cárvara. ¿Con quién estoy hablando? ¿Qué le estoy explicando? Pero cabrón, yo he jugado al Minecraft y no había… Cuando yo he empezado a jugar al Minecraft, no había ni camas. No las habían metido. Hostias, hostias. Mi primera experiencia con Minecraft fue meterme a un portal del… ¿Cómo se llama eso? Del Nether, ¿no? Sí. Y el puto Farf había puesto una cama allí y dijo, haz respawn aquí. Y yo lo hice, claro. Claro. La típica. La típica, la típica. Yo, la primera vez que he jugado al Minecraft fue en Permadeath. Del Reach. ¿La primera vez? ¿Esa fue la primera? La primera vez fue hace un mes. La primera vez fue hace un mes. ¿Hace un mes? ¿Pero qué? Hace un mes. Pero cabrones, ¿nos gustan los videojuegos? Pero que no había jugado al Minecraft en mi vida, tío. Que jugué por una serie de Juego de Tronos y ya está, y aquí estoy. Es verdad que llevas la misma skin, ¿no? Parece. Sí, 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 claro. Es que me han avisado hace cinco minutos. Yo me acuerdo. Llevas la misma skin. Llevas la misma skin. ¿Estás triste? ¿Eh? ¿Hola? Ah, vale. Va a pasar algo, ¿eh? Se ha quitado el audio. Algo va a pasar. Van a salir soldados a hablar y cosas de estas, ¿no? Lo típico. Cristinini, menos 13, Laroyi... Eh... Espérate. Mamá, dime. Estoy en directo, dime. Ah, vale, vale. No hace ni falta, pero... Sí, sí, vale, vale. Yo estoy en directo, ¿vale? Perdón, que me estaba llamando... Hostia. Hostia. No hemos quedado... Ah, estamos en cinemática. Mira, me puedo mover. Olé. Olé. Qué guapo, tío. ¿De verdad los trajes los han cambiado por copyright o no? Parecen ñorditos. Los habrán cambiado por poner... Es que a lo mejor se parece mucho a la serie, ¿eh? Ese traje rojo. Lo mismo lo han tenido que cambiar, ¿eh? En plan, oye, cambiar el color por lo menos, porque si no es muy descarado, ¿no? Pero claro, está claro que esto está ambientado, porque hasta la sala está de las camas, todo, ¿sabes? Entonces tampoco... Creo yo que... Yo que sé. Si fuese por copy, tampoco podría existir esta sala, ¿sabes? Todo esto de la litera, que es igual, se supone. ¿No? Esto me voy a ponerte así, yo creo, ¿no? Dios, qué locura. Me voy a alejar un poquillo. Si me pongo aquí, no oigo el follón y puedo seguir oyendo el juego. No, no oigo nada, ¿eh? F1. F1, ¿pa' qué? F1, ¿pa' qué? ¡Ay! ¡Coño! Me gustaría darles una cordial bienvenida. Todos los presentes participaron en juegos diferentes durante seis días. Aquellos que ganen todos los juegos obtendrán un hermoso premio en efectivo. ¡Ey! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Dejad de mentir! ¡Sacad de salir! ¡Basura! ¡Yo soy de basura! ¿Por qué no tienen ningún premio? ¡Quiero salir de aquí! ¿Por qué estamos encerrados aquí? ¡Quiero salir de aquí, por favor! ¡Por qué estamos encerrados acá? ¡Por qué estamos encerrados acá! ¡Sacadme de aquí! ¡Por favor, quiero irme! Paydactors. Ojo. ¡Ah, hostia, qué guapo! ¿Eso qué coño es? Joder, si estoy viendo ese vídeo sin mirar, no veo que... ¡Y yo quita, que no veo, hermano! Todos en esta sala están viviendo totalmente al límite con deudas que simplemente no pueden pagar. Cuando fuimos a verlos por primera vez, jugamos un inocente juego. Confiaron en nosotros y se ofrecieron a participar en estos juegos por su propia voluntad. Estoy currado, tío. Es que es una barbaridad esta mierda, tío. Aquí, los jugadores pueden jugar limpio bajo las mismas condiciones. Mientras que allá afuera, sufrían de desigualdad y discriminación. ¿Drops activados? Yo no lo creo. Yo no creo que tenga los drones activados, ¿eh? ¡Iro a Murán! ¡Échate para atrás, hermano! ¿Y qué ha pasado aquí? ¿Ya está? A continuación, permítame anunciar las reglas que deberán seguir durante cada juego. Tío, ¿pueden decir que entre la china simplemente por la referencia? El jugador no podrá dejar de jugar. ¿Por qué? Regla número dos. El jugador que se niegue a jugar será eliminado. Regla número tres. Los juegos no podrán terminar aunque la mayoría lo decida. Vale. ¿Y la regla 34 cuál es? Ok. ¡Ay, cojones! Vale. Se van, ¿no? Esto es lo típico que se piran. Vale. Se piran y ya empieza la primera prueba, ¿no? Habrá que meterse por algún lado o lo que sea. Mierda y... Ah, no. He leído mierda en vez de Miranda. ¿Qué cojones? Vale. Vuelve a estar el chat de voz activo. Ok. Lo, lo, lo. Vale. Se ha cerrado la puerta. ¡Illo, Askechum! Estás guapa esa skin, ¿eh? Esa skin está guapísima, tú. Ah, el con el que yo he hablado del aeropuerto es Lidkila. Yo que sé, tú. Ah, ese es Lidkila. Vale, vale. Ese es cantante, ¿no? Luzublo. ¿Qué tal, tío? ¿Qué haces, guapo? ¿Cómo estás? Pues aquí intentaré ganar 100.000 pavos, tío. Para hacer una jamada, un picnic o algo así. ¿Un picnic de 100.000 pavos? La madre que te parió, tú. ¿Te imaginas? Full. Con oro, ahí, con camellos. Full amón ibérico, 20 kilos de la moda, ¿eh? Con una fuente de petróleo, ahí... Hostia, tú el año pasado llegaste a la casi final, ¿no? A la semifinal, ¿fue? Sí, el top 4. O sea, fue lo de que os pegaste y en una cena y no sé qué, ¿no? Tú estabas ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Mucha tensión. Qué guapo, ¿eh, tío? ¿Y cómo estabas en ese momento? Porque yo tendrías que tener, vaya, los cojones en la nuca, tú. Estabas reventado de los nervios. O sea, además llevaba los 5 días sin dormir bien, todos los días ahí maquinando y pensando. Bueno, bueno. Maquinando. Había esto con 17, 18 años, bien. Ya con esta edad... Bien, dice. Con 17, 18 años... Me hago heroína, Manoval. Pero nada, preparado, tío. Preparado, estoy en Españita. O sea, que... Ah, ¿estás aquí? Ah, de puta madre. ¿Hasta cuándo te quedas? Hasta que terminen los juegos. ¿Y pero por qué? Ah, coño, si tú te pegas en eso, en la velada. Claro, cojones, es verdad. Hostia, suerte, ¿eh? Suerte, tío. ¿Tienes eso ya recuperado el todo? Yo entiendo que sí, ¿no? Pues hombre, lo sabremos cuando empecemos a entrenar duro. Pero vamos, iremos con más cuidado, ¿sabes? Iremos con cuidadito, suave y... Y que tenemos cuatro meses todavía, ¿sabes? Ah, vale, 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 vale. Lo típico, tío, de... ¿Sabes? Que es que no vea, yo ya te digo... No podrías partir la madre tú, tío. Yo no vea, tú. Me da un perezote que no vea, la verdad. Me mola... Ya lo he dicho varias veces. Lo único que me mola es el hecho de entrenar, ¿sabes? Tener esa rutina de aprender un deporte nuevo, de la disciplina, de ver la evolución, de verte más ágil, de verte mejor de cardio, de verte... Eso me mola. Ahora, lo que es pegarme, ya no me mola tanto, ¿sabes? Porque a mí me da cosas, ¿sabes? La presión, mucha gente, yo que sé, mucha tela, ¿sabes? Pero luego piensas, te pones ese culo que tienes así todo duro, ¿sabes? Todo... ¡Uf! Pon un culo para el verano luego... ¡No, eh! ¡Oh, tío, tío! ¡Ahora ya te parió! Eh, pues sí, sí, molaría tener el culo duro, la verdad. Me gustaría. Más tienes que decir, más duro, Juan. Tú tienes culo de Kardashian, ¿sabes? ¿Tú tienes culo duro? Lo que desearían las Kardashian. ¿Tú tienes culo duro? No tanto, la verdad. No tanto. Pero a mí me consta que las Kardashians van a ver Gilles ahí a donde el tibujano y dicen, mira, yo quiero un culo como este. Y enseñan una foto de yo, Juan. ¿Skain, tú tienes culo duro? Yo, Skain. Eh... Yo. Ayer entrené culo, Juan. ¿Entrenaste culo? ¿Se puede entrenar culo, no? Ayer entrené culo. Hace hip thrust. El hip thrust. Espera. De cadera, bro. ¿Os podéis callar? Gracias, tío. Algo va a pasar. ¿Ha entrenado culo entonces? Disculpad, eh, disculpad. A ver si estamos hablando demasiado. Entrené pierna y culo, sí. A ver si estamos aquí molestando. Juan, estamos aquí hablando de este nuevo guay que es Twitch. ¿A que sí? Twitch. Es una gran plataforma. Es una gran plataforma. Yo no creo que pase nada para que esta cuenta no gane el premio de 100.000 euros. ¿Cuánto lleva streameando en Twitch ya, Noé? Bueno, por lo menos dos años. Dos añitos ya. Uy, pero esta no es Noé, ¿no? Sí, claro que es Noé. ¿Eres tonto? ¿Cómo que no soy Noé? Güey, 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 güey. No, güey, ¿de qué? Güey, ¿de qué? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Es Noé y te callas. Es Noé y te callas la boca. Cancelado. ¿De coño, te pasa? No, hombre. Invítame, marito. Uy. ¿Quién? ¿Quién? Wait, 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 wait. Es varios, ¿no? We're at a moment. Soy Noé. ¿De acuerdo? Traicionera. Noé, sí, Noé. No me importa lo que tú me quieras. Así me gusta, no digamos nada. Mentirosa. Me voy a dar que mi amor te muera. Intiro, marito. Como entona, Spursito, qué locura. Si no estuviera haciendo esto, podríamos ser cantantes los dos. Podríamos ser Wisin y Yandem. Un besito. Yo literalmente canto bien. No, no, literalmente. ¿Cómo es tu tema, tío? Y si me ves allá no te vayas, que te cojo en la cama. No hay pan, no hay pan, no hay pan. No hay pan es un temazo, hermano. No hay pan o qué, con tu puta madre. Ya no se puede hablar, ¿no? Sí, se puede, sí. Ah, sí, coño. ¿Qué pasa, Violeta? Ya me había rayado, digo, qué silencio. No, yo de repente se escuchaba, no hay pan. No hay pan. Ay, Dios mío. Oye, la pantalla, ¿tú la ves buguear la pantalla? O sea, el monitor de arriba, ¿ves como puntitos verdes saliendo? No, amiga. No, no. No. ¿Tú ves eso? Yo veo en la... No, pero ¿dónde estás mirando, coño? Allí el monitor grande, allí a la derecha. Sí, sí, el negro después de los 200, ¿no? ¿No ves puntos verdes? No. Son los logos del Squid Games este. Ah, coño, perdón. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto, yo, Juan. ¿Eres Spiderman, no? Ah, muchas gracias, tío. El Spiderman de la... Mucho gusto, mucho gusto. ¿Eres Spiderman de...? Ahí tienes un buen chat, déjame decirte, ¿eh? Déjame decirte, tienes un muy buen chat. Muchas gracias. Ahora te dieras la gracia, ahora te dieras la gracia. ¿Cómo estás, guapo? Hombre, Juan, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Vale, me te has cambiado la kit, ¿no? Esa no era. Sí, tenía la de... El año pasado tenía la de Sasuke, de Naruto, pero bueno... Joder, qué asco, qué asco, tío. Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Y te duchas...? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Panda, tengo un dibujo tuyo de un Pepe cagando. Sí, tío. ¿Todavía lo tengo? Sí, en Amsterdam. Cuando fuimos, por lo visto, se compró uno más y una de ellas y yo tengo los dos. Pues, panda, serían 25 euros, ¿vale? Cuando tú puedas, por Paypal. Sí, hombre, voy a ir a buscarlo y encima 25 euros, cabrón. Hombre, no, si te parece, te lo voy a dar gratis. Como mucho no te escupa la cara si me lo das. Esto es usufructo, o sea, esto lleva en mi casa mucho tiempo y por el continuado uso, pues es mío. Juan, no sé ni lo que es un usufructo, cabrón. Pues te lo digo yo, como lo tengo yo mucho tiempo, es mío. Así que el dibujo es mío. Elvira, ¿qué haces? ¡Toma! ¿Toma qué? No sé. ¿Qué me has hablado? No sé. ¿Cómo no te voy a hablar, coño? ¿Estás jugando con los pies? Ah, sí. Es que además se te oye como tal. Y yo, pues no veas, ¿eh? Vaya valor, chaval. Escúchame, yo estoy cagadita, ¿eh? Hombre, lo que más. Estoy cagao yo con las manos y tú jugando con los pies. Es que no sé cómo, no sé. Ojalá llegues lejos porque va a ser todo épico, ¿eh? No. Va a ser todo épico, tío. Yo estoy cagadita, ¿eh? Pero bueno, es el de Andalucía. Espero que los andaluces pasemos, ¿eh? ¡Olé! ¡Olé, olé! ¿Tú de dónde eras, Elvira? Bueno, ¿de dónde eras? No me quiera escucharte. Tú eres de Cádiz, ¿no? De Cádiz, de Cádiz. Hombre, ya ves. Ya ves. Viva Andalucía y viva la gente. Viva la comida, el tiempo, la gente, los chiringuitos, la gente buena, la gente trabajadora. ¿Viva las croquetitas ahora terminar? Las croquetitas. ¡Viva los macarrones! ¡Viva los macarrones también! ¡Olé! Tú cuánto tiempo llevas de pie ya, dos horas, ¿no? Yo estoy en el puto suelo. Sí, sí, por la mañana también he echado un poco. O sea, así es increíble, vamos. Yo he echado del pie... Yo he estado de pie hoy nueve horas, por ahí ya. De las siete de la mañana, que llevo un pie ya. ¡Chúpame la polla, Gref! Ah, esto es igual que el año pasado. Esto está guapo. Esto es lo de subir la escalera, ¿no? Para la primera prueba. A mí me gustan mucho estas cosas cuando todo el mundo se junta, todo el mundo hablamos, todo el mundo estamos de cachondeo. Eso está chulo, tío. A mí me mola, la verdad. Es un poco agobiante que haya tantas series tan seguidas. Pero es verdad que una vez te pones a jugar y te pones a hablar con la gente, porque es la única vez en la que realmente nos podemos reunir, porque claro, es muy raro que tanta gente se junte, ¿no? A mí me gusta, tío. Me lo paso muy bien, hablo con mucha gente que me cae muy bien, está chulo, tío. Más esto y menos Twitter. A ver, pero tened en cuenta, yo qué sé, tío. Os rayéis demasiado con el Twitter, yo creo. Twitter no representa muchas veces la realidad, ¿sabes? Twitter es una parte muy pequeña del mundo, pero muy, 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 muy pequeña. Mira, si vives todos los días leyéndolo todos los días a todas horas, pues es normal que te crees ese concepto de la realidad, pero no tiene... Muchas veces no tiene nada que ver, tío. Twitter es Twitter y ya está. Muchas veces hay cosas que pasan, que sí que hay razón, ¿no? En algunas cosas, pero la mayoría del tiempo es Twitter y ya. Yo siempre diré lo mismo, bombardeé en TikTok. Bombardéelo ya. Qué temardo, tío. No va a tener copyright esto, ¿sabes? ¿Cuál es la sala de juegos? ¿Esto no era o no? ¿No era esto? ¿En el primero era esto o cuál era, tío? Vuelva a ser Lisa, la locutora, que lo hace de putísima madre. ¿Por dónde se va, tío? No sé por qué. Tengo la sensación... Tengo la sensación de que me muero hoy, tío. Tengo esa sensación, no sé muy bien por qué. Porque el primer día del año pasado fue medio fácil, la verdad. Las dos pruebas que había eran sencillitas. Pero este año, al no saber dónde me estoy metiendo, porque no hay serie y no he visto siquiera una prueba, tengo la sensación de que me voy a rayar, tal... Y fuera, ¿sabes? Tengo la sensación. Digo eso para generar el efecto contrario. Me cago. Me cago, me cago. No puedo. Eh, este chaval también llegó el año pasado muy lejos, ¿no? ¿A la final? ¿El Raptor? ¿O a la semifinal? Es que es muy difícil. Dice, vete con el negro. Es que no sé dónde coño está. Ni negro, ni chocas, ni... Es que no sé dónde está nadie, ¿sabes? El Ibai está ahí. No sé dónde está la gente, tío. Yo voy a tirar como puede y ya está, ¿no? ¿Esto qué? ¿Tenéis 10 euros, dos copos o qué? Nada, pasamos. ¡Ay, cojones! ¡Coño ya con los ruidos! Y yo la gente pegándole a los guardias. Pero esta gente está chalada, ¿no? El año pasado decían que mataban, ¿no? Si te... A ver. ¿Qué pa' qué me bebo dos cervezas? Tengo un pipí ahora mismo que no vea, tío. ¿Por aquí? Tampoco, ¿no? Folagó, putero. Folagó, putero. Folagó, putero. Folagó, putero. ¡Ah, para arriba, folagó! Por aquí. No, la gente ya está subiendo. ¡Ah! Imaginaos al equipo de programación detrás de esto, tan nerviosos, ¿no? Porque no pasen a raros. Todo el mundo en llamada, hablando el uno con el otro. Tal, esto aquí, vale. Están subiendo, están subiendo. Imagínatelo. Tiene que estar guapo, en realidad, vivirlo desde dentro un poco, ¿no? De estar en esas llamadas de Discord y la gente controlando lo todo, que todo vaya bien. Vale, primera prueba. Vale, se ha activado el script este, no sé qué. La gente ahí contro... Tiene que estar chulo, tío, escucharles hablar. Tienen que estar también todo nerviosos, ¿sabes? De que todo vaya bien, de que no crashe esto, de que no ataquen el servidor también. Me parece raro que no lo hayan atacado. El año pasado se lió, ¿verdad? El año pasado atacaron... Bueno, atacaron Andorra, ¿no? Mira, el ascensor también. Esto es lo mismo que el año pasado, creo, ¿no? Pues no. Vale, pues nada. Pues no. Lo he visto. ¡Ay, lo he perdido! ¿Era un fantasma? Hermano, estaba aquí negro por mis muertos, ¿eh? Vamos a robar móviles. Aquí ya laggea un poquillo, ¿eh? Aquí ya va peor, ¿eh? Ah, mira a Shiro. ¿Qué dices? El puto Shiro con la skin de Fable. Madre de lo parió, tío. Y yo, la skin de la Consumers se parece un montón, ¿eh? En verdad, está perfecta su skin, chaval. Tiene toda la cara, tú. El Tense, el Yagi, el Sekian. Sekian, te has puesto muchas cejas, ¿no? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Sekian? Sekian, no. Esto es un evento de niños, coño. ¡Sekian! ¡Sekian! ¡No, coño! Vale. Pues a ver qué tal, señores. Vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a ir a tope. Son dos días, pero los dos días voy a ir a full. Vamos a intentarlo. Vamos a intentar pasar todo y sobrevivir. Por lo menos. ¿Va mal el directo? A ver, morir en la primera es un poquillo penoso, la verdad. Yo lo voy a intentar. Pero es que no sé qué hay que hacer. ¿Sabes? Si supiera más o menos de qué va a ir, pues bueno. No sé si es de habilidad, si es de suerte, si es un puzzle, si es... Es que no sé qué coño es. Entonces, no puedo asegurar nada, ¿sabes? No tengo ni idea. Este es Speed... ¿Speed Fue? Es este Fue, ¿no? Pero no es el Speed de YouTube. ¡Hermano, qué vasto el sonido, tío! Me cago en la puta madre, tú. La madre que me parió. ¡Abre la puerta! ¡God, cabrón! Este es Shadow, ahora mismo en directo. Abre esto, tú. ¿Qué pasa aquí, hermano? Esto qué coño, ¿eh? ¡Iyo, iyo, iyo, iyo! ¡Tumorro, Blanc! No entiendo qué está pasando, tío. La cola del paro. Todos nosotros, si Twitch no existiera. Si esto fuera el INEM y Twitch no existiera, todos nosotros aquí, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Oh! ¿Otra vez? Atención. Todos los jugadores, por favor, deben esperar en el campo. ¿Otra vez lo mismo? Esto es lo del año pasado, ¿no? Lo del Uber de luz roja, ¿no? Esto me lo paso. Hombre, debería, ¿no? A ver, a lo mejor no es lo mismo, ¿eh? Aquí está el negro. A lo mejor cambia, ¿eh? A ver, que no lo veo. Le quiero saludar. A ver si haciendo ruido me oye. Decide que me lleve para la derecha. Vale. Por favor. Todos los jugadores deben esperar en el campo. Vale. Es más pequeño. Dios mío de mi vida. Me hago un poquicho de las pipis. Me van a empujar. ¿Es mejor jugar esto en tercera persona o en primera? Esto es apuntar ahí, manos fuera del ratón y avanzar y ya está, ¿no? Bueno, lo malo que te empujan, claro. Lo malo que te empujan, sí. Como estés ahí, te empujen y tal. Buf, chungo, ¿eh? Chungo tema, tú. Mucha gente aquí, tío. Voy atrás y entro tarde y ya está. Hacemos eso. Busco mi S-Rank. Este es el máximo, ¿no? Hijo de puta. No te da tiempo. Vale, pues entonces nos ponemos aquí y ya está, ¿no? Ahí, ahí. Vente atrás, vente atrás, vente atrás, vente atrás, vente atrás. Que la vamos a liar. ¿Qué tiene puesto el Germán, tú? ¿Un aparato eso de por fuera? ¿O una bufanda? ¿Una braga, no? Que le tape la boca. Ah, es el de Dune. Peliculón, Dune. Os contaría la historia, pero ahora mismo no tenemos tiempo. Tenemos que jugar esto, pero si no, dedicaría este directo a contaros en detalle la historia, porque cuando vi la película me enteré perfecto. Me estoy haciendo un pipí, que eso no lo sabe nadie, nada más que lo sé yo, tío. Soy Pipi Landström. Escúchame, ¿es mejor en tercera persona o en primera? Es que me habéis dicho en segunda porque soy un hijo de puta, pero me lo podéis decir en serio. Oh, mira, un cuervo. Estás guapo. En primera mejor, ¿no? Vale, ¿y cómo hago para que no me empujen? Es que es muy difícil que no te empujen, ¿no? Hay mucha peña aquí, tío. Buah, cuánta gente va a morir aquí. Espero que sea sangriento como el primero. Que cuando muera alguien salga mucha sangre, ¿sabes? Eso molaba, tío. El contraste de un juego así más infantil a la hora de... Gráficamente, ¿no? Que es muy, tú sabes, cubito, muy simpático y que de repente veas al muñeco ahí tirado en el suelo lleno sangre. Eso molaría, tío. Pues aquí estamos, ¿no? Qué grande el Fedelobo, ¿eh? Todo simpático, tío. Anda que no me trago yo vídeos de ese chaval, chaval. De ese chaval, chaval. El canal del Fedelobo me lo recomendó el Guille, tío. Hace un montón de años. Éramos chicos, tío. Bueno, éramos chicos. Teníamos, ¿qué? 17 años por ahí. Y me lo recomendó el Guille. Me dijo, este tío hace vídeos de historia, de algunos juegos y tal. Está guay. ¿Qué ha pasado? Ah, que se juegan tercera. No. No he tocado nada y se me ha puesto un tercera persona. ¿Qué cojones? ¿Qué ha pasado? No he tocado nada y me lo ha puesto un tercera persona de repente. Vale, empieza esto, ¿eh? Vale, lo van a explicar. No sé si será el mismo que el año pasado. Puede que sí, ¿eh? Puede que sí. Me sorprendería que fuera la misma prueba, la verdad. A lo mejor que no han querido para la primera romperse. Bueno, a lo mejor. Vamos a ver. Porque no está la muñeca, ¿eh? El primer juego se llama Pamplona. ¿Qué? Mata las cañas. Ah, vale. Pues nada. Control y espacio, ¿no? Vale. Entonces, correr y ya está. O sea, es verdad que son los San Fermín. ¿Esto qué mierda es? Van a sacar toro y vamos a tener que correr. Pero esto qué mierda, ¿eh? Tú. ¿Los San Fermín? Tercera persona para ver. Sí, a lo mejor sí, ¿eh? Pero si los toros vienen de atrás es simplemente correr, ¿no? ¿Y ya está? Uno de enero, dos de febrero, tres de marzo, cuatro de abril, cinco de mayo, seis de junio, siete de julio, cumple de Andrés. El siete de julio es el cumple de Andrés para que ustedes lo sepáis, ¿vale? También son los San Fermín, pero si siempre te quieres acordar del cumple de Andrés, el siete de julio es el cumple del Andrés. Y si cantas eso, siempre te acuerdas. Vale. ¿Vamos pegadito a la pared o qué? Es que no sé. ¿Hay alguien volando? Gus. Gus, Gus. Hay alguien volando. Hay un admin ahí volando. Esto es simplemente correr y ya está, ¿no? O sea, el que esté atrás ha tomado por culo. Ve al centro mejor, pero ¿por qué? ¿Y cuándo empieza esto? Look at me, Héctor. Walter. We're in San Fermín, Walter. Put your dick away, Walter. Jesse, córrete los toros. Vamos, coño. ¿Cuándo sale esto, hermano? ¿Qué pasa, hermano? ¡No empujéis! ¡No empujéis! Si empujáis, me voy. Vaya historia legendaria. Nunca conté quién dijo eso, tío. Nunca lo dije. Esa historia tiene ya seis años. O cinco, ¿no? No, seis años ya tiene. En un evento, tío. Es hora de comenzar el juego. Let's go. 30 segundos. A correr, ¿no? Ah, no, que en 30 segundos empieza, vale. Eso era un evento. Había mucha gente y un tío que era influencer. Bueno, que era influencer, que estaba ahí un youtuber, vaya, todo picado. A los chavalillos chicos. No empujéis. Si empujáis, me voy. Se me quedó grabado en la cabeza, tío. Oh, he salido el primero, ¿eh? Dios, vaya puto timing he tenido, hermano. He salido el puto primero, loco. Let's go. Le he dado por la cara, ¿eh? Madre de mi vida, qué barbaridad. Pues estaría, ¿no? Pero aquí, ¿quién coño va a morir, tío? Hermano, he salido perfecto. ¿Qué pasa? He salido perfecto, ¿eh? ¿Y aquí qué hay que hacer? ¿Pero esto qué es? Pero si son tolento. Ah, que esto sigue, coño. Oh, qué guapo. Dios, qué guapo. Vale, vale, que el escenario continúa. Ok, ok, ok. Vale, 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 vale. No te cansas de correr en el Minecraft a no ser que te frenes, ¿verdad? A no ser que te frenes, nunca te cansan, ¿no? Porque aquí no hay hambre, en realidad. Mira, a ver, yo no voy más lento que esto nunca. O sea, siempre voy igual. Entonces simplemente corre y ya está, ¿no? Para un primera persona, ¿pero para qué? Bueno, aquí sí que voy más tranquilito, pero vaya que... Ah, mira, caen rocas y tal, qué guapo. Pues vamos a alejarnos de los bordes, ¿no? De la montaña. Vaya sé que la liemos. ¡Mira al negro! ¡Mira cómo corre el negro! Que lleva una escopetilla en el culo. Una escopetilla, no. Una escopetilla por la cara, un cohete. Esto es no dejar de correr y ya está. ¿Esto no carga el mapa o soy yo? Ah, vale. Uh, seguro que hay una zona toda estrecha y nos empujamos, todos guapos. Esta prueba está guapísima, ¿eh? Creía que iba a ser la misma, pero han hecho un baiteo bastante bueno, ¿eh? Parecía que iba a ser la misma prueba que el año pasado, pero no lo es. Aquí mejor primera persona, ¿eh? Ya que vamos solitos y tal y... Y eso. Y que vamos solitos, mejor primera, porque aquí ya, cuidado, que se estrecha el camino. Y en tercera persona a lo mejor no veo tan bien, ¿no? Está guapo, está guapo. Ah, las plantas te frenan también, hijos de puta. Uf, como te frene una planta cagada, ¿eh? Aquí hay que ir con la curvita cerrada. ¿Dónde está el negro? Ya lo he perdido. ¿Quién va primero, tío? Eh, se está rompiendo algo, ¿eh? No sé el qué. Dios, no ha muerto nadie todavía, ¿verdad? No veo, ¿eh? No veo, ¿eh? Uf, no veo. Empiezo a no ver. Y cuando empiezo a no ver, cagada, ¿eh? No veo nada, hermano. Vale. Joder, sí que es largo esto, ¿no? ¿Por qué cada vez voy más lento? No lo entiendo. Ok. Sí, me he frenado mucho. Es mucho mejor tercera persona, ¿eh? Pero mucho mejor, vaya. Mierda, me he frenado. Cagada, no veo nada. Cagada, cagada. He frenado bastante ahí, ¿eh? He frenado bastante ahí. ¿Por qué voy cada vez más lento? Es que no lo entiendo. Se ve nada, hermano. ¡Qué locura! No ve qué lag. No ve qué lag va esto, tú. ¿Qué cojones? Hostia, ¿qué ha pasado? No me jodas, que vamos a tiro. ¿What? ¿Esto soy yo? ¿What? ¿Pero qué pasa, tío? ¿Sólo me está pasando a mí? ¿What? ¿Para adentro otra vez? No entiendo nada. We are the world. We are the children. Ah, mira, está la línea de meta, coño. Vale, pues hemos pasado, ¿no? Pues me he cagado porque... Ya está, ¿no? ¿What? Hostia, qué cagadón. ¿Aquí no es? No entiendo nada. A lo mejor no es por aquí, ¿eh? A lo mejor es por allí, tú. Eh, algunos han pasado por la cara. ¿Y nos metemos aquí? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si aquí iban los toros, ¿no? ¿Se ha muerto el Vira? Hostia, pobrecilla, tío. Pobrecilla, tú. Es que el Vira está jugando con los pies, hermano, ¿sabes? Me da penilla, me da penilla, la verdad. Pobrecilla. Está jugando con un dancepad, ¿sabes? De ponerte de pie en el dancepad y jugar así. Entonces se la está jugando que no vea, pero... Me da pena, ¿sabes? Que la hayan matado ya. Solo ha muerto una persona, entonces. Y JH. Es que no sé quién es JH, señores. No lo conozco, tío. No tengo el gusto, ¿sabes? No sé quién es. A mí este garaje me parece un poco... ¿Podrían cerrarlo? Sacar pincho o lo que sea. Iba a decir meter gas. Meter gas, no. Meter pincho y matarnos a todos los que estamos aquí, ¿eh? Por curiosos. Pero entiendo que esto ya ha terminado, ¿no? No sé. Me parece raro que nos tengamos que meter donde están los toros. Es que no tiene mucho sentido, ¿no? Yo entiendo que esto ya ha terminado, tío. La primera prueba ha terminado. Este es el máximo. Quiero saludarle. Vale, primera prueba. Sencillita. Ha muerto muy poca gente, lógicamente. Han muerto dos solo. Joder, voy a 150 de pin, ¿eh? ¿Dónde coño se aloja esto, tío? ¿En Bosnia? ¿Qué esto? ¿Qué coño, eh? ¿Dónde están los servidores, hermano? 150 de pin. Parece que le está echando la bronca, tío. Eh, lo han cerrado. ¿Puede haber una combinación más niño-rata que Minecraft y Trap? Creo que no. No existe. No, no la hay. ¿La otra puerta? No, tampoco. Ni esa de ahí, ni aquella de allí. Qué pecha de gente somos, tío. Qué barbaridad. Fortnite y Trap. ¡Vamos, Negrin, que está vivo! ¿El Choca está vivo? Entiendo que sí, ¿no? Bueno, estamos todos vivos, menos el Vira y el JH, ¿no? Pobrecillos, en verdad, tío. Porque es que has disfrutado muy poco de estos. Vamos, o sea, nada, un ratillo. F-Twitch. Tiene que ser Twitch. Mi conexión no es, tío. A mí me pone que voy bien. ¿What? Todos los jugadores que han superado Panflora, por favor, diríjense a la salida. Pasaremos al siguiente juego. Vale. Es la polla, la primera prueba. Se llama Pamplona. Esto es increíble, tío. Pero los toros iban super lento, ¿no? Error de conexión, dice. Solo me va tu directo. Pues no sé, yo no estoy haciendo nada, tío. ¿Cuál es la salida? ¿Qué están tirando? ¿Twitch? No vea, vaya follón. Menos mal que esto se guarda bien y lo puedo resubir a YouTube bien. Grande Sequian, coño. Grande, mi niño guapo. Ole. Sequian, Sequian, Sequian. Sequian. ¿Qué pasa, tú? ¡Vámonos! Uy, coño, qué susto. Hola, papá. Papá, ahora mismo no puedo. Hola, Ana. No puedo ahora, ¿vale, papá? Vale, gracias. No sé qué pasa, tú. ¡Ah, mira, Maylene! ¿Qué dice? ¿Qué dice, guapa? Es que no se puede hablar ahora, ¿no? Hola, hola, hola. No, no se puede hablar. No se puede hablar, tío. ¿Queréis ver a Ana? Espérate, a ver. Aquí está. Aquí está la vieja. La abuela. Aquí va. Tiene la pata... Tiene el de estos rapados. Mira, a ver si se ve. ¿Lo veis que está estos rapados? No se ve, ¿no? Yo creo. No le hicieron la esto. Vale. Pues yo es que estoy en esto. Si no, es que no puedo quitarme de aquí ahora mismo. ¿Vale? Gracias, papá. Venga. Hasta ahora, papá. Muchas gracias. Vale. ¿Va bien ya esto o no? No va el directo. ¿Pero yo qué hago? No sé. Yo no he hecho nada, tío. Yo no he tocado nada, tú. ¿Por qué le he pegado a Murán? Le está pegando colleja, ¿no? ¿Qué hace? ¿Por qué se agacha? ¿Por qué le pega colleja, tío? ¿Por qué le está pegando? Se me han caído 5 euros. Va perfecto. Vale. Que nadie se salga ni nadie le dé al F5. Pero yo, yo no tengo que hacer nada, ¿no? Esto se supone... Yo qué sé, yo no voy a tocar nada. Ni me voy a salir del servidor ni nada, ¿no? Por si acaso. A algunos os va, ¿no? A Anu, que te veo por el chat. ¿A ti te va? Está el Willem también. ¿Os va a vosotros? Es que no sé. Volvió, ya va. Vale, pues ya está. Estarán tirando la conexión, supongo. Lo que sea. Hola, hola. No hay chat de voz, ¿no? Se ha caído y solo se puede ver si ya estabas metido en el directo. Vale. Mola mucho la tensión, ¿eh? A pesar de que a lo mejor la primera prueba sea siempre sencillita, la tensión de que como haga un fallo como tal me voy a la mierda, eso está guay, tío. La verdad que los eventos estos son la puta polla, tío. Yo creo, de hecho, que me pongo... O sea, que os ponéis más nerviosos vosotros que yo, yo creo, ¿eh? Hay peña que te ve que se pone más nerviosa que tú mismo, tío. Seguro que hay gente que está de los nervios en plan hostia, 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 cuidado, cuidado, cuidado. Y yo estoy como más... Bueno, si me muero, pues ya está. ¿Qué le voy a hacer? Me he muerto. No pasa nada. Yo me esfuerzo, pero tampoco... Solo unos pocos de streamer van, que no sé qué deciros, tío. Yo no estoy tocando nada. Yo no sé. Se ha caído... Se ha caído Twitch y ya está. Volverá en algún momento, supongo. A lo mejor están atacando Twitch como tal. O sea, no veas. A ver. El año pasado atacaron Andorra. ¿Sabes? Atacaron un pueblo, literalmente. A ver, es un país, pero tú sabes. De los chicos que... Y este año que están atacando Twitch directamente. No veas. J-H-Terra. ¿Quién es? No veo. No veo quién es. No veo quién es. ¿Quién es? ¿Quién es? Para de agacharte, que no veo quién eres. Que no veo quién eres. Wardes. Warses. Warses. No sé quién eres, encantado. Warses. Que si se agacha no le veía el nombre, tú. Folagoputero. Folagoputero. ¿Esto qué coño es, tú? ¿Pero están hablando algo? ¿Pero qué coño hacen, tío? ¿Pero por qué se acercan a mirar a Muranz como si fuese un ser mitológico? ¿Os dais cuenta, tío? Es como si fuese un ser raro, tío. En plan, la gente se acerca, la mira. Es que es como todo incómodo, ¿no? A Muranz está haciendo pesas en su directo. A esta chavala se la suda todo, tío. ¿Cómo se llama Kwakiti? Tiene toda la cara de llamarse Carlos. ¿No hay chat aquí? Kwakiti. No, no hay chat. ¿Cómo se llama? ¿Alexis? Hermano, no le pega nada, ¿no? No tiene cara de Alexis. ¡No, no, no! Hostia puta. Vale. Volvemos en unos minutos. Ok, habrá llamada, supongo. Algo, ¿no? Habrá llamada. Me sacó, reinicio, me desconectó, reinicio del server. F, está todo el mundo chillando, tomar por culo, voy al baño, dice uno. Chill, chicos. Dice Shadown, es God, cabrón. ¿Qué pasó? Announcements. Vale, que nos metamos en announcements. A ver qué ha pasado. Necesitamos hacer un reinicio del server. Volvemos en unos minutos. Les avisamos por aquí. Vale, perfecto. Me voy a hablar menos 13. Ok, que vuelven en unos minutos. Vale. En verdad me molaría porque podría mear, ¿no? Entonces, si es unos minutos, entiendo que me dará tiempo a hacer un putopis gordo y grande. Un toro me ha metido el cuerno por el orto. Perfecto. Pues disfrútalo, que en unos minutos anuncian para entrar. Vale. Perfecto. Y yo, señores de Forest 2, no te imaginas, todo viciado. Como haya un huequito, me meto en el desfone, me pongo a formé a tronco. Estoy enganchado. We will need to do a server restart. We will back in a few minutes. We will announce it here. Ok, perfecto. Perfecto. Don't worry. Mira, están aquí los giritos rayados. We are restarting the server. What the fuck happened? Oh my God. Oh my God. What happened? Buff, buff. Hey, my audio is completely off. No sé qué. Vale, está la gente rayada. Clips. Esto de coño es. Vale. ¿Hola? ¿Hay música aquí? Por la cara, tío. A ver en el chat que están diciendo. Funciona de nuevo. Vale. No me digas eso. Que quiero mear, tío. No me digas eso. Que quiero hacer un piss. Mierda, tío. Está entrando. Fuck. Está entrando. Ya funciona servidor. Eh. ¿Hola? ¿Hola, hola, hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola, hola, 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 hola? Buenas tardes. Bienvenido. Pero, ¿por qué miran a la chavala? Es que es rara. Es que, tío, parece que es rara o algo, ¿sabes? Es flipante, tío. La gente se queda mirando su skin del Minecraft. Que no me hagas, no me hagas estito. No me hagas estito, tú. ¿Qué es lo que me hagas, tío? O sea, puta máquina, tío. ¿Me da tiempo a mear? Sí, ¿no? ¿Me da tiempo a mear? Me estoy meando, hermano. Me meo, me meo. Tengo la pizza llena de pipí. Me meo. ¿Me da tiempo? Tengo la pizza llena de pipí. Me da tiempo aessment. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y qué pasa aquí, tío? ¿Y qué pasa aquí, tú? Por cierto, muchas gracias a todo el mundo, como siempre digo, por estar aquí, de verdad. Que sois un huevo de gente, me entero, no me quiero enterar, pero bueno, me lo decís. Guay, me alegro, es una alegría. Y me alegro, tío, de que elijáis ver mamí, ¿sabes? Hay mucha peña, tío, que hace cosas muy guapas y tal, y que también están aquí en esta serie. Y yo que de verdad, muchas gracias, tío. Es una... No lo digo mucho en general, ¿no? Y le agradecer que la gente me elija, pero es... Yo que sé, vale mucho, ¿sabes? Es una locura, tío. Con la de peña que hay para ver, ¿sabes? Yo que sé. Así que nada, eso. Muchas gracias a todo el mundo, tío. Grande el Churche. Pone un mod del GTA, que el personaje es Batman, y juega con su primo de 7 años, que ya no tiene 7, tiene 18, y se hará las paja doblar, pero... Pues hacía vídeo de eso, ¿no? Yo me acuerdo de su primo. Bueno, ¿y qué pasa, tú? A ver, voy a buscar gente, tío. Que claro, no se puede hablar. Valentillo esto, eso sí. Óralo, allí. Hola. Ahí está el menos 13. El Eronplay por ahí, el Elía, el Corco, no sé qué. Sweetie B, me suena un montón Sweetie B, tío. Sweetie B, me suena un huevo, tío. Sweetie B, me suena un montón. De YouTube, Sweetie B. ¿De qué me suena Sweetie B a mí, tío? Me suena un montón, no sé quién es, tío. Soy yo. Ah, vale, ¿qué eres tú? Perfecto. Sweetie B, ¿de qué me suena a mí eso, tío? Molaría poder hablar más, ¿no? En plan, yo qué sé. Está el chat de Bob Muguitao y de estos eventos también mola el hablar con la gente, tío. Hablamos poquito, en verdad. El choque con la Murph. Es atriz porno. Han muerto 8 personas. ¿Han muerto quiénes? ¿Me los podéis mencionar? Es Anita B. Sweetie de YouTube. Pero un momento. No, esa no es Anita. Sí, Anita. ¿Cuál es la chavala que tiene...? Y yo, ¿cómo se llama la condición esta que a veces insultas por la cara? Se me ha olvidado el nombre, tío. Iba a decir Asperger. Asperger no, eh, coño. Tourette. Eso, Tourette, perdón. Hola. ¿Quién es? A ver. ¿Quién es? Que no veo. Tense, es el Tense. Tourette. ¿La chavala que tiene Tourette? ¿No se llama Sweet algo? Ah, Sweet Anita. Vale, perdón. Sweet Anita, es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. Esa chavala yo la llevo viendo en Twitch de hace un montón. De hace 5 o 6 años. Y... Y yo, tiene un montón de mérito, me parece, lo que hace esa chavala, tío. Porque no veo la de comentario que tiene que aguantar por el tema de su condición, ¿sabes? De lo que tiene de Tourette y tal. Porque ella hace directo y de repente por la puta cara se pone a insultar. Porque tiene eso en la cabeza, ¿no? Y lo lleva súper bien y tal. Y su comunidad la respeta un montón y es la puta polla, tío. Pero la chavala hace directo y de repente a lo menos se pone ¡Shit! ¡Shit! O sea, es lo típico. Y... Y no veo lo que habrá tenido que aguantar, la de comentarios que habrá tenido que leer, chungos y eso. Y yo... Tiene mucho mérito, tío. Que se la sube todo eso, ¿sabes? ¿Cómo el chocas? No, pero me refiero. Ya me entendéis. Hay clips muy buenos de ella, la verdad, que te hacen gracia. Y ella también se lo toma con humor, entonces no pasa nada. Pero seguramente haya otros días que ella se sienta un poco peor y a lo mejor insulta más de lo normal o se le va mal la cabeza, ¿no? Y... Y aún así ahí está, al pie del cañón de hace muchos años, ¿sabes? ¿Cómo se llama? Sweet Anita. Sweet Anita. Te ríes con culpabilidad, ahí estamos. ¿Ves algún clip? Que un chaval le dona o lo que sea. Le dice, me cago en tu puta madre y me la follo, le dice, ¿sabes? Y de repente dice, uy, lo siento, ¿sabes? Se tapa la boca. Sorry, sorry, tal. Carola, cómprate un foco en 2023, te meto dos patas en la boca. ¿Te ha enterado o no? ¿Te ha enterado o no? Cómprate un foco, hermano. Te lo regalo yo, hermano. ¿Quieres 50 euros o no? 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 ¿Sí o no? Sí, quieres 50 euros, mira. Vamos, vamos. No ve que es follón. Hostia puta, no veo, ¿eh? Yo sigo los cuerpos, pero no veo. Vamos a poner tercera persona, ¿no? ¿Es para ver algo? Voy a hacer una cosa. Me voy a mapear bien los controles porque los tengo mal. La tercera persona la tengo en el F5. Me la voy a poner en el botón secundario del ratón. Es que en el secundario del ratón tengo mutearme. ¿Y mutearme para qué? Si siempre voy a querer hablar, ¿no? No me quiero mutear en ningún caso realmente. O sea que... Vale. No me voy a hacer una cosa. Y ahora aquí hacemos así. Atajos. Silenciar micrófono. Reiniciar a la M. Y en opciones. Controles. Teclas. Eh... Tercera persona. Tercera persona. Cámara cinemática. Cambiar cámara. Aquí. Hecho. Perfecto. Ya está. Perfecto. Me he hecho para atrás. Me he hecho para atrás que no vea el follón, ¿eh? Han muerto... J.H. de la Cruz. Dar y Sor. Mierda, se me ha ido. Aux Consumer se ha muerto. No. Se ha muerto Consumer. Miranda Ibañe. Máfer Rocha. Aux Consumer. Karchez. Celen. Ciro López. Kidi. J.H. de la Cruz. Neko. Neko Lulz. ¿Neko Lulz? Ese es el del LOL, creo. Luzer Fruit, Darizar, Elvira y Angie Velasco. Luzer Fruit se ha muerto también. Y yo, pero ¿cómo se ha muerto, tío? ¿Cómo coño se ha muerto, tú? El Ciro estaba contigo. ¿Y por qué se ha muerto? Me tendría que haber muerto yo también entonces, ¿no? Ojo. ¿El escondite otra vez? En mi vida te boté. ¿Qué hace? ¡Ay, cojones! Está muy fuerte, tío. Dios mío, en mi vida. ¿Luz verde, luz roja otra vez? Está fuertísimo el audio, tío. ¿Te imaginas Pamplona? Y este es Asturias. ¿Todas las pruebas son referencias a un sitio de España? ¿Esto es en las Rías Baisas, vaya? O Asturias también. Bienvenidos todos al segundo juego. Atención. Todos los jugadores, por favor, formen un círculo alrededor de ella. De ella, vale. Aquí. Vaya círculo de mierda, hermano. Madre mía. No estreme esto, que no, no sabes hacer algo con un canuto y ganar un dinero a que no vea. ¿Eh? Madre mía. Yo ponía la mil y otra vez esta gente le daba un fuzil. Las instrucciones, por favor. Todos los jugadores formen un círculo alrededor de ella. Yo le daba un fuzil y un pelapapa y los tiraba a una habitación. No sé cuánto duraban. Qué pecha de gente, tío. Está delimitado en la tierra. Pues no lo veo, tío, la verdad. No. Esto es un círculo, está bien, ¿no? Buen círculo. Parece una muñeca chochona de esa. Sé que todo el mundo se va a alarmar en plan, chochona, chochona, ¿cómo que chochona? Y yo, las muñecas chochonas de toda la vida. Las muñecas estas de antiguamente con los mofletes todos gordos, ¿sabes? Muñecas chochonas, se han llamado en mi casa siempre, vaya. No, la coñona no, la coñona es otra cosa. La chochona y la coñona no tienen nada que ver. Muñecas chochonas. ¿Y yo? ¿Nadie conoce las muñecas chochonas, tío? Esto a lo mejor es más de hace tiempo, ¿sabes? El que tenga más años, pues sabrá lo que yo se acordará. Las muñecas chochonas son las muñecas antiguas, esta con los vestidos, la cara así redonda. Las peponas, no sé. Yo lo llamaba chochonas, tío. Mi madre lo llamaba muñecas chochonas. ¿Habla de mi prima? Eso es, efectivamente. Sí, tengo 16 años. A ver, mira, muñecas chochonas. Muñecas chochonas. Verá tú lo que me va a salir aquí. Mira, aquí está. ¿Y yo, no os acordáis de esto? Bueno, no os acordáis, esto es súper antiguo, claro. Las chochonas. Las típicas muñecas estas. Este estilo de muñecas. Esto se llama chochona. En la feria. Lo del chocho. Lo del chocho. Tengo cinco años. Vamos a ver, ¿qué pasa aquí? Eso es una Kavach Patch Kids de toda la vida. Te ha tomado por culo, hermano. Si te has criado en Oxford, ok. Enhorabuena, pero... El juego se llama Juguemos en el bosque. Crazy. Perdón. The Forest 2. The Forest 2. Es igual de... Ustedes deberán cantar con ella Juguemos en el bosque. ¿Cantar? Si al preguntar, la luz se enciende de color verde, asegúrense de esconderse antes de que el lobo salga a buscar. ¿Qué? ¿Si al preguntar? ¿Cómo que al preguntar? Si durante el tiempo de búsqueda son atrapados por el lobo, serán eliminados. Ajá. Cuando el tiempo termine, el lobo regresará a la cabaña y todos deberán volver al círculo. Los jugadores que no consigan ser atrapados por el lobo pasan esta ronda. Ok. No me he enterado muy bien, la verdad. No he jugado esto en mi vida. Esto será el típico juego popular de cuando eras chico, tío. Pero yo no he jugado a esto, la verdad. O sea, cantamos con ella. Entonces, alguien pregunta, ¿lobo estás? Y si sale verde, nos escondemos. Si no sale verde, nos quedamos aquí, ¿no? Me escondo ya y ya está, ¿no? ¿En verdad? ¿O qué? Hay que cantar con ella entonces, ¿no? ¿Y por qué no me escondo ya? ¿En vez de esperar? Ah, no, porque no puede. Mira, hay un muro invisible. Qué bien hecho. Vale. Hay que buscar... Hay que buscar un escondite, ¿eh? Hola, 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 hola. ¿Dónde coño me escondo? No hay alcantarilla. Sí, el año pasado había una alcantarilla, ¿os acordáis? Bueno. El año pasado había una alcantarilla. Esta es la zona guiri y el foirola, sí. Es la zona guiri, esto, ¿eh? La puta zona guiri y el foirola, tío. El London, ¿sabes? Y el Trumps. ¿Y dónde coño me escondo, hermano? Subiendo un árbol, a lo mejor. Sí, en el árbol, en el árbol. Sí, es la mejor opción, 100%. Juguemos en el bosque, 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 lobo no está. Lobo, ¿estás? No está, no está. No rayarse. Vale, no está. No está. Está el lobo. ¿Dónde me escondo, hermano? Me meto en aquella casa o algo, tío. Tengo miedo, quiero ir con alguien que yo conozca. Spursito, tengo susto. ¡Soy el lobo! Lobo, salí. Jugamos en el bosque, en el bosque, en el bosque, en el bosque. ¡Ey! Jugamos en el bosque, en el bosque, en el bosque. Va a estar, 100%. ¡No sale la luz! Ah, con la cara se me ha... ¡Hostia! Y yo la distancia he dibujado. La distancia he dibujado. ¿Aquí no sale el botón? Aquí sí. ¿Aquí no sale el botón? Aquí sí. Jugamos en el bosque. Va a estar, 100%, ahora. Hay que correr. ¿Y lobo, estás? Está, está. No es claro que está. ¡RUN! ¡No se puede correr! ¡No se puede correr! ¡Pero esto qué mierda es, hermano! ¡Por la cara, loco! ¿Vale? ¿Me voy a la casa o algo o qué? No sé, tío. Te puedes esconder aquí, ¿no? No, no puedes. Aquí. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Coño? Pero si esto es un boquetazo. Hostia, nueve segundos. Estamos fuera, ¿eh? Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. Ah, que esto no son... Me cago en la puta madre. He cavado en la misma casa que Amuranz. Esto es una puta coña, ¿verdad? Esto es una puta coña, ¿verdad? Estoy fuera, yo creo, ¿eh? Súbete ahí. No puedo, tío. Esto es mentira, ¿no? Hostia puta. No me lo creo. Me cago en la puta. Amuranz por aquí, ¿no? Amuranz. No me lo puedo creer. Esto es mentira, ¿no? Esto es mentira. Venga, contenido. Esto es contenido. Contenido. Contento. Literalmente cine es esto, ¿eh? Esto es puto cine. Mata a Amuranz primero. Está primero que yo, ¿eh? Esto es surrealista, tío. Esto parece guionizado, te lo juro, tío. Mira que hay sitios en el mapa, ¿eh? Me meto en una casa y ya está. Vamos a ver, cool. Estoy escondido dentro de Amuranz. Esto no puede ser, tío. Hostia, tío. Es surrealista, te lo juro. Lo estamos haciendo por el contenido, ¿eh? Hay 190 personas. Estoy aquí. Menos mal que estoy aquí solo. Si no, me duermo en el sofá, ¿eh? Adiós. ¿Dónde están las gatas que no hablan y tiran pa'lante, eh? Hostia, estamos muertísimos. Estamos muertísimos. Nada. Que maten a Amuranz primero y yo corro algo, ¿no? ¿Qué es esto, tío? De verdad, o sea... Es que esto es mentira, ¿vale? I was here, pero literalmente, vaya. Me da miedo moverme ya. A estas alturas me da miedo moverme, tío. Me da miedo hasta hablar. Que si me muevo, yo qué sé. No me voy a dormir en una cama en tres meses, ¿eh? Es una sitcom esto, tío. Esto es... Esto es como conocí a vuestra madre, tío. Estamos ahora mismo viendo un capítulo de Friends. Hostia, ¿y eso? ¿Por qué corre la gente? ¿Qué está pasando? ¿Qué pollas está pasando? ¿Por qué todo el mundo corre? ¿Por qué todo el mundo corre? ¿Pandarina? ¿Han corrido dos pa' allá? Estamos fuera, ¿eh? No, estamos bien, estamos bien. Esto es solo contento, ¿vale? No te preocupes. Hostia, de puta madre, ¿eh? Madre mía. Esto es increíble, vamos. Sigan las instrucciones, por favor. Todos los jugadores formen un círculo alrededor de ella. Vale, otra vez. Dios mío, qué tensión, hermano. Qué tensión, hermano. Me cago en la puta, tío. Qué putísima tensión. Digo, oye, en la esquina nos matan, ¿eh? 100% nos matan, tío. 100% nos matan. Sigan las instrucciones, por favor. Todos los jugadores formen un círculo alrededor de ella. ¿A cara de Messi? ¿Me estás pegando a mí? Círculo, círculo. ¡Fólago, putero! ¿Dónde está Fólago? ¿Quién ha muerto, tío? ¡Qué horror! ¡Grefg! ¡Grefg! Agustín. Juan. Me deja... ¡Hostia! ¡Me deja 50 euros! ¡Juego en el bosque! Mientras el lobo no está... ¿El lobo está? ¿El lobo está? Está otra vez. ¿Está? ¿El pendejo es pendejo? ¿Y eso qué es? ¡No, no, no! ¡Nada, no rayarse! ¡No rayarse! ¡Judemos en el bosque! Mientras el lobo no está... ¡El lobo no está! ¡El lobo está cagado! ¡No, no, no! ¡No le guapo! ¿Dónde hay alguien que yo conozca, por favor? ¡Judemos en el bosque! ¡13, 13, 13! Mientras el lobo no está... ¡Judemos en el bosque! ¡Judemos en el bosque! ¡Que tengo asustos! ¡Vamos juntos! ¡El lobo no está! ¡Judemos en el bosque! 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 ¡A correr! ¡La puta música, eh! A ver, yo entiendo que en las casas no llegan los lobos, ¿verdad? ¡No, aquí cagada, ¿no? Aquí cagadón. Aquí cagadón sideral, eh. Sideral cagadón. El choc ha llegado a la final, voy con él. Siete segundos ya, me cago en la puta. Lo he tomado por culo. Momento, cuero. Hola. Hostia, Johan. Hola, ¿cómo estás? No hables. No hables, que es que es escucha. Aquí los tres, aquí los tres. Carrera, apunta aquí los tres. No pasa nada. Esto es simplemente contenido para Twitch. Permiso, permiso. Contenido para Twitch y para no hablante. Tío, voy de esquina en esquina. Permiso. Esto es... Perdón, perdón. Es que acá de esquina que hay... Es que yo qué sé, tío. Contenido. Cállate, carrera, coño. Cállate, carrera, coño. Perdón, perdón, perdón. Están corriendo todos, ¿eh? Ponte que, ponte. Qué temazo. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Todo. Tío, perdón. Perdón con ti. Perdón, perdón. Tío, perdón. Precaución que llegaron los perros salvajes No nos culpen de lo que pase la presión Están corriendo todos, ¿eh? ¿Los veis? Viene por ahí el lobo, tío Que no baje, por favor, que no baje, tío Esto es rezar simplemente, tío No hablar, no moverse Y esperar a que no entre aquí Si entra aquí estamos muertos Y ya está, o sea, no tiene más Si entra aquí estamos muertos Carrera, no te muevas Hostia, el Luzuló muerto, tú Joder, y en el anterior llegó a la final Cállate en la boca, coño Pero agáchate y quédate quieto, Carrera, cabrón Carrera, carrera, hermano Pero, pero ¿por qué no os calláis la boca? Es que no comprendo esta situación ahora mismo Oye, en este momento El día 20 de febrero de 2023 A las 21, 21 de la noche Te quiere agachar, Gemita Te quiere agachar Gemita, agáchate ¿Es día 20? 28 23, por la cara Si es 28 el día de Andalucía, coño No ve si estoy ciego, eh Mira que está la hora ahí Pues no la he visto, hermano Qué locura No ve si estoy ciego, tú 23, ¿ves? Está grabado, señores Está grabado Está grabado, está grabado Esto es un directo grabado Ahora mismo es 2019 Carrera, ¿te agachas? Gemita, agáchate Es que no sé Está agachada, Gemita Sí está agachada, ¿no? Es que tiene la cara así para abajo Que termine ya esta mierda, por favor, tío Joder, de verdad, tío Vamos, vamos, estamos salvados Y yo, hermano Suena que haría un rato más por la duda Vale Venga, yo aquí hasta mañana ¿Vamos? No lo sé, no lo sé ¿Se puede salir ya? Sí, yo creo que sí, ¿no? Coño, no tendría sentido, ¿no? Vale, 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 vale Vale, 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 vale Ya está, coño Otra más, no, no, ya está, ¿no? Yo creo que está muriendo muy poca gente Eh, me he hecho daño, ¿por qué? ¿Por qué me he quitado un corazón? Pum, tiqui, pum, tam, puta, pum Pum, tiqui, pum, tiqui, pum, tam, puta, pum Por saltar Ah, vale, no me he dado cuenta Por favor Todos los jugadores formen un círculo alrededor de ella Ya está, ya está Quita esto ya, quita esto ya ¿De nuevo? Quita esto ya Por favor, ya basta de lobos Ya no aguanto, ya no aguanto Caperucita, ya basta Nueve lobos, ¿te imaginas? Otra vez Que mientras el lobo no está Lobo en el bosque Mientras el lobo no está ¿Lobo está? Que sí, que sí, venga No está, no está No, no está, no está No está el lobo, qué cosa Está cagado ¿Dónde hay alguien? Me fumé el tremendo leño Mientras el lobo no está Carola, cómprate un foco De una puta bella Tengo dos, Juan Pues enciéndelo Sí, que se ha echado el porro, cabrón Mira, cabrón de aquí Juan, doname a los 50 pavos ahí Carola, yo quiero ir contigo Que tiene un agua profunda ahí, fuerte Donate 50 pavos, Juan Sí, sí, ahora va a tres Y yo, Juan, abrázame, tengo miedo Yo también, hermano, estoy cagado Bueno, que mientras el lobo no está Lobo, ¿estás? ¡Woo, mofuckers! ¡Woo! ¿Dónde voy ahora, tío? Menos 3 y carola Voy con vosotros por mi muerto No quiero estar solo Y yo, meterse en una cueva Es lo mejor, ¿eh? Me cago en mi puta madre Buen sitio, ¿eh? Si nadie se mueve en principio no debería llegar No nos movamos y no hablemos, ¿vale? Sí, nadie hable 13, 13 Aquí te pillan easy No, hay que girar bastante Hay que meterse bastante en la cueva Al que pueden matar fácil es a menos 13 Si no viene para acá, yo creo Yo soy 13 Y me vengo para acá No hay salida para huir, señores Hay que jugársela, tío Es lo que hay Hay que jugársela y ya está No hay otra cosa que hacer No hay como en el anterior El año pasado había unas alcantarillas Con chorros de agua Podías subir por el chorro de agua Hacia arriba Quedarte en una esquina En un medio bloque tumbado Este año no hay eso, tío No han puesto eso en el mapa Entonces, si viene un lobo Pues nada, a correr Matarán primero a menos 13, supongo Y a Nimo Y a correr Y es que no hay más O sea, no tiene más misterio, tío Pero el año pasado Sí que había más rincones Chungos Yo entiendo que Tampoco será tan difícil Esta prueba, ¿verdad? No sé, tío Si te ando y estando callado A lo mejor No sé, tío Pero no veo a la puta tensión, ¿eh? Speed, no sé Dilo más alto Venirse todos para acá Sí, sí Meterse todos aquí No me jodas Hostia puta Éramos pocos y parió la abuela No, 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 no No me lo puedo creer Vaya, lo siento Me cago en vuestra puta madre Me cago en la leche Cállate, coño Pero ¿y por qué hablan? No lo entiendo, tío Vamos ¡Aaah! ¡Ale! ¡Ale, ale! Y dale, dale, comba Sí, ¿no? Nos ha sonado el lobo ¿Qué película? No, 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 no Se ha acabado Quitos, quitos, quitos No, no, no No se ha terminado Shift y silencio A doble S Shift y silencio Pero si está la música O sea, está la luz encendida Digo yo, ¿no? No, no, no Todavía no Todavía no La puta Elías 360 grados Estamos fuera Me cago en la puta madre Joder, joder, joder Que deje de meterse gente aquí Por favor Que deje de meterse Aún no, aún no sabréis Vale, 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 vale Está muriendo gente, ¿eh? Con la tontería Para, para Y yo para de pegar, gilipollas Sigan las instrucciones Por favor Y ahora sí Let's go, let's go Ole, 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 ole Ya, por favor Puta madre Y yo ya está, ¿no? ¿Otra vez? Ya está, tío Pasamos de prueba ya, ¿no? Ya basta, loco Que yo estoy malo del corazón Ay, Diosito Ay, Diosito Juan, Juan, Juan ¿Qué ha pasado tú? Esa cueva era buena, creo Porque está como en una esquina Tío, yo las tres veces Me he escondido en tres cuevas Sí, yo también, yo también O sea, es que Si está un lobo fuera Y ve a gente corriendo Irá por la gente corriendo Claro Es que no sé hasta qué punto Van a ser cabrones De meterse en cueva Y cosas así Si no, ¿dónde coño te escondes, tío? Se meten, se meten Se meten ¿En serio? Rubio, corta esto ya, tío Tú no eres el dueño Corta esto ya Dí que paren ya Rubio, ya Por hoy, basta Yo no tengo ni idea Cuevas, cuevas, cuevas Cuevas, cuevas Cuevas, cuevas Yo también, cuevas Pero ya está, ¿no? Pero es que las cuevas Si se encerráis, yo creo, ¿no? O sea, dando vueltas No está tan mal, ¿eh? Fordinidad Renta, moverse, todo el rato Y con la multitud Fola go, putero Fola go, putero No, tío Juan, tienes que ver un clip mío Yo creo que ya te lo habrán pasado ¿Cuál? No, no lo he visto Le he dicho a Murant Que si conoce la Wii Vaya leyenda, tío Vaya leyenda Se lo ha dicho en inglés No, le he dicho que si conoce la Wii De repente se apaga las luces Y hemos empezado el juego Claro, y ha empezado Ha empezado el juego Hostia Otra vez, tío ¡Necro! ¡En el bosque! ¡Necro, negro, negro! ¿Lobo estás? ¡No, no, no! ¡Necro! ¡Necro, corre! ¿Esto qué es? ¿Camela? De mardo de Camela, ¿eh? ¿Y ahora dónde me escondo, tío? ¿Otra vez en una cueva? No, ¿no? ¿Qué hacéis aquí, hermano? ¿Qué hacéis aquí? Aquí no, no Me cago en la puta Estamos muertos, ¿no? No, vienen 25 segundos Yo me he cambiado, ¿eh? Aquí no, aquí no Aquí no, aquí no ¿Qué hacéis aquí, hermano? ¡FM! ¡Gema, eres tú! ¡Este es mi sitio, Juan! ¡Este es mi puerto sitio! ¡Cállate, cállate! ¡Shifté, cállate! ¡Fff! 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 estaría justificado si fuese mi prima pero es que no lo es por favor que pare ya esto tío es mucho sufrimiento hermano es demasiado mira están corriendo es demasiado es demasiado que pare ya que pare ya que pare ya que pare ya tío el año pasado no era así el año pasado eran dos veces te escondías o una creo como mucho este año no veas largo esto yo creo que están viendo que está muriendo poca gente y están alargando la prueba a ver si porque tendrán una planificación más o menos una estimación yo creo que el primer día morirán tanta gente el segundo tal y a lo mejor no están llegando lo que tienen que llegar y están alargándola para matar gente ¿sabes? entonces esto es una putada claro porque claro si somos 200 personas y el primer día mueren 20 nada más pues tendrán que morir por lo menos 40 ¿no? porque si no claro que van a llegar a la final 20 personas no tiene sentido ¿no? ha muerto a Muranz que descansen pa' está todo el mundo corriendo tío efectivamente se ha muerto a Muranz ha entrenado para el boxeo tú acabamos una y nos metemos en otra y una claro muerta también jode chaval aquí no creo que nos maten no lo sé tío lo veo muy no sé estamos muy bien escondidos si lo piensas hostia se ha muerto Ibai ¿y tú? en realidad porque me sorprende aquí puede morir cualquiera claro llevamos ya cuatro cuatro veces nos hemos escondido ¿no? esta es la cuarta ¿verdad? le has matado en una cueva bueno pues ya está pues estamos fuera entonces no sé cuánto dura esto dura un montón hostia hijo de puta qué susto me has dado cabrón no pero no hable Gema ha dicho nada no le parece yo shut up me cago en mi puta madre qué susto tío Juan guarnizo tú te puedes tú te puedes tú te puedes estás quieto pero ¿por qué te pones ahí? estás poniendo el culo le estás poniendo el culo al lobo hermano pero métete en una esquina pero ¿por qué anda? no lo entiendo quédate en la puta esquina Juan guarnizo quédate en la puta esquina y cállate aquí aquí ¿dónde estamos nosotros? aquí joder joder madre de mi puta vida pues bueno pues estamos bien ¿no? no veis si está muriendo gente ¿eh? hostia el menos 13 ha muerto también y pándale a chuparla ya coño ¿qué asco de prueba? Maylen ¿cómo estás? Juanito ¿cómo estás? Juanito la muran te estaba siniestro hasta la muerte yo lo intentaba quitar pero nada no había forma gracias gracias Maylen nos tienes que proteger a mí y a Masi siempre siempre Jimita tú nos tienes que proteger también que estuvimos juntos allí en México coño protegeme escúchame te quejarás del escondite que te he servido aquí en la misma esquina cuatro veces ojo esto es increíble vaya esto es la polla yo no me puedo contar con Siri porque es muy dulce ¿qué? negro estamos vivos estamos vivos let's go con todo eso lo dices tú facilito ¿no Juan? facilito nada juego de niños negro juego de niños vamos ahí semollos grandes ¿dónde estás escondido tío? yo te he visto corriendo todo el rato corriendo en un árbol si venía el lobo se llevaba a 20 el truco el truco era esconderse y ya está o sea no correr ¿sí? si no te movías te pasaba por al lado y no te hacía nada es verdad tenías sensor o algo ¿no? sí sí yo lo he descubierto en la última ronda ¿cómo? sí 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 yo he ido una ronda que me ha ido corriendo me ha olido y yo Juan me ha olido Juan ¿qué habla? me ha dicho hasta luego sí sí eso es porque no te has duchado y olían mal sí olía un poquito fuerte pero a ver juega al LOL que juega al LOL sí claro claro juego a esa mierda así entonces algo tiene que oler se me olía ha dicho uy jugador de LOL ha huido ¿sabes? no te ha matado por eso que a mí porque era malo suficiente tiene hello amoranz I'm sorry you died good luck with the fighting and that's it ok have a nice one and hostia raté mollos música sexy ¿qué ha sido eso? goofy ass sound ¿han puesto el goofy ass sound? claro que sí hombre ya verás ¿han puesto Ohio sound? por ser uno de los primeros es morir o sea morir el día uno me estás contando tío ¿qué pasa mollos? muchas gracias por invitarme al menú tío estaba buenísimo grande te volte moló pero dímelo de verdad ¿estaba bueno o era una mierda? amigo va a sonar mal pero lo que mejor estaba tu churro tío me gustó tu churro me gustó comerte el churro lo vi vi el clip me partí el culo tío el churro estaba buenísimo el churro es la polla tío mojadito en chocolate con galletitas eh me he curado mollos ¿tú te habías quitado el qué? jesucristo el churro ¿te gustó el churro tío también? yo también lo dije y dije ostras igual muy bien me ha sonado me alegro si si a ver claro ¿de aquí a la fiesta para festejar o qué? esta es la fiesta Fede Lobo por haber sobrevivido vamos a hacer la historia de los Squigrash Gays en un vídeo y yo to fanboy hazlo 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 to fanboy la historia me saluda en un vídeo Fede Lobo le mando un audio a mi primo por favor como tengamos que cantar otra vez me meto un tiro te lo digo hola Susana ¿cómo estás? hola buenas hola buenas como si estuviéramos en el INEM ay no ya hemos acabado hay más pruebas hombre digo yo ¿o no? me quiero ir a dormir vaya vámonos 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 sueño ha dicho que tiene llena la verga ¿qué pasa tío? serán dos pruebas por día ¿no? supongo a ver empezó a las 7 son las 10 basta ¿no? más tensión no por favor serán dos pruebas por día el año pasado era así eran dos ¿no? creo o a lo mejor eran más yo es que no me acuerdo como tampoco llegué muy lejos no me acuerdo señores pensadlo ¿eh? no tengo presión estoy tranquilo si me muero me da igual tío el jueves voy a morir si o si entonces ¿qué más da? lo estoy disfrutando no tengo presión es la polla y disfruto de esto y disfruto de lo otro es que es mente de tiburón tío es mente de tiburón tío Amurán está viendo tu directo y haciendo ejercicio Amurán ¿tú qué te crees esto qué es? ¿el wifi plus o qué? ¿dónde vamos? no, no para la casa ya ¿no? a dormir a dormir a dormir ya está ¿no? vamos a sobarla ya por favor tío la colorada está entrenando la colorada la colorada ¿cómo era eso del bananero de no sé qué de colorado ¿cómo era? no me acuerdo de lo que era chupame la pija colorado ¿era eso no? creo chupame la pija colorado ¿era eso? no me acuerdo ah la paraste de pecho eso eso se me había olvidado la paraste de pecho colorado es verdad la paraste de pecho tío vaya vídeo mítico vamos coño abre ya y yo estoy nervioso quiero que acabe esto ya tío basta 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 vámonos 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 ya vámonos ya vámonos ya otra prueba más no creo ¿no? ah abre la puerta ¡no! 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 joder elías ¿te lo has pasado bien? me lo he pasado bien y yo por ahí otra prueba ¿en serio? no tengo ni puta idea no 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 nos vamos a nuestra casita hombre yo me voy a dormir a tomar por culo basta ya ¿no? basta basta se acabó es suficiente por hoy qué tensión tío es todo claro a la cama ya han puesto los lunas venga a vuestras literas toma por culo venga recogemos el chiringuito no sé mira quiero que... good job tiana quiten I'm glad you survived no se quiere hola 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 yo también yes yo también sí yes I'm glad you survived too yeah thank you it was you know very how do you say when you are like oh my god I'm gonna die but you don't die tenso tenso tense no it's not tense it's like um yeah 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 scared scared no it's no hard no arrecío arrecío no um wait nervous like it's not tense nervous nervous like no 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 nervous in spanish it's tensile anxious anxious yeah anxious that's it sorry anxious I studied english but I don't remember such a word so I'm sorry it's okay I'm trying to study spanish and I don't know lots of words you know more english than I know spanish oh okay but spanish is easy it's easy it's easy easy to learn hard to master esta es marina jersi esta hablando en ingles ahora this is my friend Agustin Agustin hola Agustin what's up uh soy Tina oh Tina Agustin no la vacina que es toda buena gente como estas no 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 coño de puta madre encantadísimo me alegro mucho de todo he is glad to know you and he ran away ah that's it ok so are you hola güero como estas como estas como estas hola mal mal porque que te ha pasado mal murió Ibai porque ah muerto Ibai es verdad bueno pero Ibai tiene ya mucho dinero ah bueno no pasa nada no estoy muy mal estoy muy mal estás mal sí que está mal sí que está mal sí sí que está mal ay yo barbe te iba a hablar en inglés me he rayado hey man how you doing bro yeah we're good we're good hola qué tal muy bien y vosotros me extraña cristinini que no te haya pasado ya los squeeze game 2 ya es que yo estoy esperando mi premio la verdad estoy un poco indignada porque mi premio estará esperando los 100.000 pavos ya es que no sé estoy buscando a comanche a ver si me paga ya ay Dios mío ¿sabéis si hay otra prueba? no no en plan aquí acaba yo creo que morían 50 hoy o sea que como que 50 ¿y cuánta gente ha muerto? ¿50? creo que sí eso ha ido hola Baila hola Baila tú 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 no me río de mi chat tío que mi chat un cachondeo es que leo cosas y me hace gracia no yo no he hecho cosas hermano no he hecho nada no he hecho nada te juro por mi madre que ha sido todo casualidad y alguna cosa ha sido contenido simplemente contenido ¿no? claro algún tweet también que tweet hermano yo no he tweetado puse en español pero en inglés ¿cómo se dice? a ver espera que no te oigo que no te oigo ven ven a ver yo Juan dicen que mires el Twitter de Masi ¿cómo? que mires el Twitter de Masi un segundo y yo cambio de escena y lo que veo es esto la muñeca chochona que mires el Twitter de Masi estoy tabulando estoy mirándolo espérate tranqui tranqui yo estoy aquí observando tu reacción no ha puesto nada no ha puesto nada no ha puesto nada ¿no? no ha puesto nada ¿no? Valver me ha pasado un tweet ahora ah en respuestas vale perdón vale voy grande Clover gracias Amuren haciendo pesa mientras ve a Juan pues nada pero esto es real si Masi pero ha sido sin querer ya está pero no pasa nada se ha reído ¿no? si si vale vale no para que vieras lo que estaba pasando o sea no lo de Masi ah lo otro que estaba haciendo pesa viendo el directo yo que sé de verdad esto es ridículo el otro espérate que hay otro al otro yo lo siento eh no si al final le voy a hacer caso a Ander Cortés y no entiendo este tweet tío espera a ver si me lo explica Barbe Barbe ¿qué significa una foto de Mourinho al lado de un coche con las manos en los bolsillos? ¿qué significa? yo no tengo una idea no entiendo la referencia o sea como Masi es una referencia de fútbol no lo entiendo si se la suda el fútbol exagerado tiene la referencia con Ander ¿con Ander? voy a tener que hablar con Ander ah que te va a esperar ah que estaba esperando a los árbitros que va a estar esperando a que salga ah vale vale ok bueno noche divertida si noche rara la verdad noche jodida lo llamo yo noche jodida si bueno ¿te está pasando bien? yo muy bien aunque yo el jueves me muero 100% pero bueno por lo menos me lo paso bien ahora ¿por qué? porque me voy ah viví a Bosnia dile eso a mi abuelita muchas gracias no que me voy porque tengo una cosa afuera bueno ya lo he dicho voy a la resistencia y entonces pues no puedo estar entonces me matan ah que no se van a espiar ah eh sí claro ah que está viéndolo todavía eh ¿cómo se llama Murán de nombre? Carla Carla eh Masi is waiting for you when you exit the boxing match ¿ok? ¿qué dice Barbe? que te veo rayado que no te preocupes no 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 estoy rayado lo que estoy lo que estoy esmeándome pero a saco he muerto o sea he muerto no he meado tres veces en hora y media sí pues igual yo cuando estoy nervioso también meo mucho no yo es que estoy bebiendo cerveza no por otra cosa vaya vallana la veo vamos a la cama Barbe ven ah caray ah caray mira están en el disco o sea te los cuento aquí aquí Barbe ¿qué quieres hacer? nada mirarnos a los ojos vale ¿quieres ir a mear y te aviso por Whatsapp si hacen algo? por Whatsapp no si tengo los cascos inalámbricos coño cuando estoy mirando tengo los cascos en verdad sí dime repite dice Masi my girlfriend is waiting for you when you exit the boxing match understand like you fight my Gigi pum pum espérate le estoy diciendo una cosa pum pum no es que a Masi is waiting for you when you exit ok then you have two boxing matches ok two not one prepare for two not for one voy a ver a Barbe cuando tal chilla eh tengo los cascos yo te oigo si quieres cuéntame algo mientras meo vale 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 bueno yo nunca pensé que estaría con yo Juan en una cama mientras él se está tocando la polla la verdad o sea es algo que que no había contemplado pero pero bien o sea me gusta esta situación me siento cómodo sinceramente bueno chat no sé tú eres de los que me han sentado Juan o sea por pregunta random o sea yo me he sentado y es más cómodo o sea porque además luego pues eso si quieres no te lavas las manos ¿no? está bien se ensucian menos a veces el váter está frío eso es verdad pero pero bueno en general es mejor lo único cuando estás empalmado es más incómodo tienes que hacer un poco la de la de pues un poco lo que se llama el triángulo o sea te pones como pero bueno es que no sé y nada por lo demás bien yo me he osentado el 99% del tiempo ¿serio? sí 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 claro hombre no voy a mear de pie por la cara estoy solo en mi casa me meo me voy a poner de pie ¿para qué? ¿para apuntar? no no te sientas es súper cómodo tal fuera ¿y no te raya que de repente digas no sé el váter está frío no nada nada está frío pues te jode es de lo que soporta bien la temperatura hay gente que como que tiene yo creo que hay gente con la masculinidad frágil que se rayan en plan mea sentado y yo mea sentado es de inteligente es que es de inteligente sí sí hay gente que no yo de sentado no meo como que no yo meo sentado y tranquilísimo vaya yo es que creo que es lo mejor o sea tú estás solo en tu casa y te entran ganas de mear y te va a poner de pie a apuntar y yo te sienta tranquilito meas tranquilito te levantas tranquilito ya está ¿no? es que ¿para qué está de pie? es que no tiene sentido pero luego te limpias un poco con papel ¿no? hombre claro sí sí yo siempre me limpio siempre tú que te sacud yo es que a mí es una cosa lo de sacudir me raya porque siempre queda algo claro es que hay que hacer un doble check ¿no? sacudida y papelillo ya sabemos a quién matar y ni siquiera sacudida directamente de papelillo si tú te la sacudes si tú te la sacudes tú meas ¿no? te la sacudes y te la guardas pues alguna gota se escapa te la tienes que limpiar un poquillo así con un papel pum pum y para adelante y para otra cosa ¿no? imagínate que alguna sea para arriba que es violento ¿no? claro 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 o que de repente te pone el calzocillo y dices ups ¿sabes? y notas ahí la gota eso es muy desagradable estáis hablando de miccionar ¿verdad? tú cuando me as al embolón y el día cuando me as sacudís y limpiáis o solos limpiáis yo me limpio yo me limpio también yo me limpio si no eres un guarro ¿eh? total sacuderes y te limpias es que estamos hablando de que Juan y yo me habíamos sentados los dos si juntos de terroristas ¿eh? de terroristas claro claro nunca lo he visto en un bate grande tenemos dos bateres en el baño pero sentados o sea sentados normal ¿no? sentados sentados mirando hacia el bate sentados mirando hacia el bate cuando dormimos en el hotel como no hay dos bateres está rayadísimo ¿eh? vaya tela no es no mejor no lo que voy a imaginar no pregúntale pregúntale ya que está aquí pregúntale soy Alec Molón y bienvenidos ¿por qué están ubicadas así? como si a Mirwine no sé todo surrealista ¿y cierras la puerta Juan cuando me das? es una pregunta importante eh no claro que no o sea si vives solo creo ¿eh? la verdadera libertad es cuando no tienes que cerrar la puerta de tu baño claro claro lógicamente claro yo es que tengo un problema me siento un poco inseguro o sea yo cierro la puerta porque me siento inseguro y si no además entra mi gato y me la lía parda no te has independizado entonces oficialmente todavía pero es verdad que el gato el gato a lo mejor raya si el gato entra al baño y tal a lo mejor te corta la meada bueno en verdad no porque tú tienes confianza con tu gato yo siempre que estoy limpiando el culo viene el gato corriendo porque escucha el papel y viene siempre hace eso no sé si pasa lo mismo casi solo de pero y para qué como que escucha el papel y viene quiere subirse no sé escucha el rollo de papel higiénico ¿no? sí ya sabes no pero haciendo el movimiento me explico te están metiendo en un jardín del que te va a costar pero te están limpiando el culo sí te están limpiando el culo entiendo viene el gato sí entiendo viene el gato porque escucha el papel higiénico ajá les viene siempre y eso y ya está no sé si os pasa alguno eh a mí no que tenéis gato no yo tengo gato pero no el mío viene se me sube encima siempre que meo y cago entonces a mí se sienta y me mira fijamente juzgándome como diciendo has terminado ya o no y ya está y encima y encima hay veces que siempre mea cuando estoy yo meando sabéis ese es mi gato bueno coordinación a veces entra mi prima me extrañé ¿cómo? también te mira y te juzga con control así si la verdad pues bueno se ha quedado buen día al final iba a llover iba a llover pero ha acampado al final los squeeer games los squeeer games los squeeer games ¿de dónde vas? america pero con qué parte america democracia california Oh, I was born in Palo Alto, in San Francisco. This guy was born in Huelva. No, 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 this guy was born in Huelva. It's real, it's real, it's real. My English is pretty bad. Esquisi, esquisi, we're in the Esquisi. Oh, no, from California, no, China. I'm so disappointed. I'm so glad for you. No, estás perdonada, no te preocupes. Hola, Johan. It's fine, it's fine. ¿Qué dices, Robley? ¿Cómo está? ¿Y yo qué dice mi colega? ¿Hay noche ahora? Sí, sí, sí. ¿Quieres noche? No, Nia, no quiero noche, quiero irme a dormir. No, quiero irme a dormir. Yo también quiero irme a dormir y a pedirme la cena. Yo también, ya basta. ¿Nos metemos todos juntos en la cama? Vámonos a la cama. Vamos todos juntos a la cama, venga. Aquí, en esta de aquí. ¿No tienen que decir los muertos antes de dormir? ¿Les puedo saltar arriba? Sí, claro que sí. Hombre, por supuesto. ¿Qué pasa, Robley? ¿Cómo estamos? ¿Qué onda, qué onda? ¿Todo piola? Sí, ¿cómo se sintieron las pruebas? Cuando se apagaban las luces, se me cerraba el ano. Estoy triste. No, no, yo no me cabía ni medio pito, te lo juro. Está más tenso que pipitrada. Literal, ¿eh? En el control de algo. Es que ha caído un botón. No sé, pipitrada de controles. Sí, sí, sí. En pipitrada, coño. Con los focos a toda hostia, tenía que apagar los focos corriendo para ver algo en el juego. Y yo todo nervioso diciendo, verás, que apago los focos y justo me pillan, porque no me puedo mover. En fin, un desastre, pero no, no, todo bien, todo bien. Sí, no hay un tema que nada que ver. ¿De casualidad ustedes estaban esperando el Resident Evil 4 Remake? Sí, yo sí, yo sí. Tengo una gana que no vea. Quiero jugar. ¿Sí? ¿Tú lo tienes? ¿Tú lo tienes? ¡God, cabrón! ¿Tú lo tienes? Yo estoy para eso, boludo. Mal. No, no, yo vivo esperando esa mierda durante este mes. Es lo único que espero. Ajá. ¿Cuándo sale? Literal. Somos compas de eso. ¿Cuándo sale? El veintipico de marzo, creo. ¿Veintidós de marzo, veintitrés? El caliente. Ah, bueno, perfecto. Sí, sale el veintitrés, diría. Muy buenas fechas. No, el veinticuatro. Me puedo estar equivocando. Es que no tenemos nada realmente en esas fechas. Se puede viciar. Robles, ¿tú eres consciente de que has desbloqueado Twitch, la M Word, prácticamente la has desbloqueado en Twitch? Sí, creo que sí. Creo que sí, me parece que sí. A nosotros, de repente, tengamos el bypass y nadie puede adecir. ¡Claro! En Andalucía, cuidado. En Andalucía lo dice todo el mundo, ¿eh? Para cuidarnos y ya no es así. ¿Te refieres a maricón, no? Sí. ¿O a qué habláis? ¡Toma, toma, por culo! Sí, sí, eso, eso. ¿Me he quedado, güey? No pasa nada. Juan Alberto es bisexual también. Sí. Que le gustó, que le gustó yo mucho. ¿Te referís a que todos son maricones en Andalucía? No, no son todos maricones, pero que se dice mucho maricón. Ah, ok, ok. Pero no es plan mal, es como una palabra. No, no, no. A que sí, es como... Se empoderando, se empoderando. Es como una palabra más. Se empoderando, se empoderando. O así, ¿sabes? No tanto. Pues mi amigo lo dice, ya te digo yo. O cuando los argentinos llamamos a alguien y decimos, che, flaco. Flaco que es bueno. Flaco es bueno, ¿no? Es como... No, pero maricón también. No, es como cuando llamas a alguien. Sí, pero prefiero que no se dice maricón en plan mal. Bueno, habrá gente que lo diga siempre, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo se acaba hablando de esto? A ver, es interesante. Es el uso etimológico de las palabras, es interesante. No, claro, de hecho, deberíamos, claro, deberíamos... Yo me he hecho caquita. ¿Cómo? Yo hoy tuve cada día y me cae dos veces. ¡Sí! No, igual, yo en serio, ¿eh? ¿Debo preocuparme? No, no te preocupes. Si además piensa que si hay contexto, o sea, yo puedo decir... Te la meto con pretexto. Hola, soy Sequiam. ¿Y cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se permite que...? ¿Por qué te lo... Pues eso, que realmente tú puedes decir, hola, soy Nia y soy maricona y ya está, no pasa nada, ¿sabes? A poco sí, pues ¿dónde se escondió o qué? Yo creo que... Pero eso, no se suele decir maricona, ¿no? ¿O sí? Para la tía, no, ¿no? No. No, es más desviana directamente, ¿no? Sí, no dice soy maricona. ¿Por qué no sé si se puede decir? Ya, no sé, porque se ha quedado en maricón. ¿Por qué no sé si se puede decir? No sé. Y por qué no habría... En mucho tiempo el maricón se ha usado muy despectivo, digamos. A ver, también hay gente que usa lesviana despectivo. Es que, a ver, basura y en todos lados. Pero no pasa nada. Mientras tú lo uses con cariño y bien y a la otra persona no le importe, no pasa nada. ¿No? No, obvio. Yo creo que es eso. Depende del contexto y cómo lo digas. Lo bueno es que hemos mejorado y ahora ya ese insulto no se usa. A ver, en internet no, ¿eh? Cuidado. Esto es la calle o lo que tú quieras con gente que conoces. Pero en internet, si tú das como vía libre para decir maricón, hay mucha gente que lo va a usar con la excusa y lo va a decir en plan mal. ¿Sabes? Claro, claro, claro. O mucha gente usa como el humor así para justamente... Escondido, claro, para esconder. Ahí está. El homofóbico escondido en memes. Ahí está. Claro, claro, claro. De hecho, esto que estamos haciendo es activismo, ¿eh? En verdad, lo estamos forjando a Twitch a que cambien aún más las cosas. Que lo pongan en la política. Le lío, mira todo eso. Los políticos aquí de los Squid Game. ¡Squiddy Games! Mira, a mí me dicen también que en Venezuela se dice mucho también. En muchos sitios de Latinoamérica. En argentino no se dice, ¿no? Mucho o sí. Claro. Yo creo que en muchos puntos se ha usado muy despectivo. Ahora... Vale, se usa en plan mal. Como bueno. La mayoría. Una palabra más, yo creo. Tú, por ejemplo, Robles, en el colectivo notas que haya cambiado mucho uso, ¿o no? ¿Tú crees que la gente empieza a entender el uso más positivo y no tan negativo, o no? Sí ha cambiado, pero también pasa eso. Hay mucho homófobo cafuflado en memes y a veces no sabes quién te lo está diciendo de chiste y quién te lo está diciendo en serio. ¿Me entiendes? Pero a la vez mejor pensar que es de chiste que tomártelo literalmente muy personal. Porque si no, tampoco puedes estar todo el tiempo tomándote un meme como personal. Claro, claro. Pero bueno, depende de cómo cada uno aprenda a reírse de eso y a llevarlo. Claro. Bueno, pues un abrazo para todos los chats que lo usan en condiciones. ¿Y cómo lo digas? Soy lo mejor. Por favor, sí, usarlo con condiciones y con respeto. ¿Por qué miras al cielo? Implorando a Dios con respeto. Te pones F5 dos veces y es más potente. Mira, pruébalo. Viva la gente, viva el amor. La gente que se quiere, la gente que se cuida, la gente que se respeta. Tú tienes que estar potente, feliz, tener potencia, ser feliz, quererte mucho, ser uno mismo. Si lo importante es lo que te digan los demás, que le den por culo a los demás. Tú tienes que ser tú mismo, quererte a ti, a la gente. Pero soy guapo, hijo de la gran puta, me cago tu madre. Guapo, hey, yo Juan. Por favor, no lo hagas más, yo Juan. De verdad, eh. Tú no, Juan Alberto, tú no. ¡Hala! No le digas nada. Ya lo siento, tío, a mí Juan Alberto no me parece atractivo, yo no sé más y qué le ve. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! Ya está, ya lo has hecho lo jato. He cruzado la frontera, eh, de la confianza, eh. Pídele, pídele perdón. Sí, creo que pasaste la línea de eso en el momento que se jode, se molesta. ¡Uy, uy, uy! Ha sido sincericidio eso. Sí. Me dio suicidio. A ver, pero es que los amigos están para decir las cosas a la cara, Juan Alberto. Eso es así, ya está. Pues ya no me callé en Mario. Pues ve a su casa y dice en la cara, no por una pantalla. Venga. Que lía a los porros. Venga. ¡Venga, venga, venga! ¡Alberto! Yo, 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 yo te lo lío, yo te lo lío. Menos mal que ha llegado Tessi para cambiar el teléfono, la verdad, porque eso estaba… ¡Todo, bachi, yo te lo lío! Se destenso, el ambiente se destenso. Aquí estamos todos, fatados los nervios. Literal. Tío, ¿dónde os había escondido con lo del lobo? ¡No! ¡Eh, cuidao, cuidao, cuidao! ¡Eh! ¿Han dicho algo? 128. Sí, tenemos que ver los muertos. 162. ¿Ya hay pantalla? 3. ¿Y yo el bingo, el bingo? 198. 125. Línea. Están anunciando los muertos. No, es el bingo, es el bingo, es el bingo, es el bingo. Un minuto de silencio. Un minuto de silencio. Es el bingo, claro, línea, línea, línea. Línea. 15. 81. 98. 56. 56. 4. 122. 101. ¿Y yo? ¿Y yo? Me cago en mi puta madre, cuánta gente se ha muerto, coño. Qué locura, ¿no? Sí que ha muerto gente, tú. ¿Y yo cuánta gente se ha muerto? ¿20 personas? O no, más de 20. ¿Me escucháis? Ya estamos sordos, ¿verdad? Sí, ya estamos sordos. Ahora caerá la bola con el dinero. ¿Callao la noche, Remix? No creo, ¿no? Uf, la noche no me gusta nada, tío. Eso sí que es tenso, chaval. El año pasado lo de los cuchillos fue por la noche, ¿no? ¿O no fue por la noche lo de los cuchillos? Creo que sí, ¿no? ¿Se te ha bugueado la pantalla, tío? Ah, pues yo no veo nada. De verdad, yo no veo nada, tío. Muchas felicidades. Todos ustedes han logrado superar el primer día. A continuación, permítame anunciar la cantidad del premio acumulado. ¡Vamos! Ya, si me matan mañana, me da igual. Hemos pasado, tío. Hemos pasado. No hay dinero ahí. Lo que gana el IVA ahí por Perse. El marcador indica la cantidad de jugadores restantes y la cantidad del premio acumulado hasta ahora. ¿Pero cuánto dinero es eso? Ah, es que no veo la pantalla. La tengo bugueada, tío. Tengo la pantalla bugueada. No veo el dinero. ¿Cuánto dinero era? ¿15 euros? Qué buena esa 15 euros, cabrón. 15 euros. Toda la inflación. Tío, ¿veis la pantalla bien? Sí, chavales. Se ve un poquito pochilla, pero se ve. Yo no veo nada. ¿Qué pone en la pantalla? Yo no lo veo, ¿eh? Te lo juro que no lo veo. Juan, ¿tienes la 4.090? ¿No por qué? ¿Me la regalan? Es por eso, creo. Es por eso. Qué gilipollas soy, tío. A los pobres, piso. ¿Tú también tienes la 4.090, Choca? ¿Cuánto pone en la pantalla? Yo siempre voy a dar lo máximo. Hijos de puta. Cayetanos. Nada, qué va. Yo tengo la 3.090, también. Ah, claro, coño. 3.090, humilde. Sí. Humilde, vale la gráfica. Humilde los cojones. Humilde los huevos. Pero entonces, ¿qué ha pasado? ¿Hemos ganado o no? ¿Hemos ganado, no? Creo que sí, que hemos ganado. Es que a lo mejor hay noche. Las lutas se apagarán en dos minutos. No me lo creo. La puta, ¿no? Por favor, no le deis click sin querer, ¿vale? Que a mí me mataron así ayer. O sea, ayer por la cara, el año pasado. Esto ya lo he visto. Vámonos, vámonos, vámonos. Por aquí, por aquí, por aquí. ¡Necro! Sí, yo te quiero. Sí, no creo. Hola. A la cama del cangrejo. A la cama del negro. ¿Natalán quién eres? Nuevo loco, ¿quién es Natalán? ¿Natalán quién eres? Podemos confiar en ti, podemos confiar en ti. Podemos confiar en ti. Aquí, aquí. Sí, sí, no quiero molestar a los. Vamos al mismo sitio, chicos. Ah, ya estáis aquí. No hay botellas ni nada, por eso. No, no, no. Si hay botellas, no le deis click, por el amor de Jesucristo. Sí, sí, por favor, por favor. Alevi, ¿tú te moriste así el año pasado? Yo me morí así. Sí, 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 sí. Vale, pues entonces, por favor, que nadie le dea click. Pobre, se evita aquí solita. Yo creo que no se puso delante, si no muero yo. Yo no, hacerme compañía, por favor. No. Pero este aquí, fíjate, fíjate. Estás mal. A mí me salvó la vida en piste el año pasado de un botellazo. Vale, vale. Vente aquí con ellos. Vente aquí, Gemma, ven. Claro, vente aquí. Vente aquí la peña, eh. Buen nada. Aquí todo el mundo, señores, nos protegemos, nos protegemos. Carola, ven aquí. ¿Qué? Ven aquí. Ponte aquí, aquí. Aquí somos bastantes, eh. Por favor, no os tiréis un peo. Eso es. Por experiencia propia, si sale algún día en vuestro inventario. No. ¿Vale? Vale. Hostia. Ahí había COVID. ¿Quién me ha tocado el culo? 30 segundos. He sido yo, perdón. No, no, no. Ah, vale. Joder. Esto huele a muerte, eh. Te lo digo. Es una putada, es una putada esto, eh. No veo nada. Es una putada. Vale, si nos tranquilizamos… A un sitio un poco más extenso. Máximo, si nos tranquilizamos, si nos tranquilizamos, sabe todo bien. Claro, no cliqueis, no cliqueis. Ningún que nadie le dé a clic. 9, 8, 7, 6, 1, 4, 3, 2, 1. Buenas noches. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué coño está pasando? Good luck, thank you, Amurant, thank you. ¿Esto qué coño es? ¡Vamos! ¿Eso eran los toros? ¿Hemos terminado, no? ¿Hemos ganado? El Willem Scream. Bien, bien, bien. Me ha gustado la referencia, eh. Muy buen. Bien, bien, bien. Me gusta, me gusta. Me gusta. Me gusta. Nos van a meter un toro en la habitación. Eso sería la polla, en verdad, eh. ¿Nos van a meter un toro en la habitación? No, están como cerrando el chiringuito, ¿no? Están cerrando todo. O sea, esto es para despedirse, supongo. ¡Hemos ganado! ¡El primer día! ¡Hemos ganado un toro en la habitación! 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 Dale combao Para que las niñas se muevan solas Y dale, dale combao Fuera Esto es una locura a todos los niveles, de verdad A nivel de rendimiento es una barbaridad que esto vaya así de bien Eso para empezar Un servidor con tantas cosas ocurriendo Con tanta peña jugando a la B Que no crashee, que no laggee mucho Ha laggeado una B solo Que vaya tan bien, que el chat de voz funcione tan bien Que no haya mucho problema de The Sing Ni cosas así Todas las cinemáticas como están en Instagram Hay alguna parte así como de esperar un poco Pero eso no pasa nada, es normal, es una barbaridad O sea, a nivel técnico es No sé, casi perfecto Porque no Se espera un poco, pero está guay Porque hay chat de voz, puedes hablar con la gente, tampoco molesta esperar De hecho le da también un cierta tensión, está guay Está muy bien hecho Está muy bien hecho, primer capítulo finalizado Hemos terminado Primer día He sobrevivido el primero, tío Me alegro porque mi último día es mañana Y quería sobrevivir mañana También, o sea, digo Bueno, si ya que puedo jugar dos días Por lo menos vamos a intentar durar los dos días Si mañana duramos también Pues guay, yo lo voy a intentar Porque el jueves estoy muerto así a sí Entonces, mañana vamos a intentar llegar al final De los squids de mañana O sea, sería la polla intentar llegar al final Que mañana me matan Bueno, pues ya está Yo ya he visto dos días Y yo contento Que mañana no me matan Pues también, guapísimo He llegado al final de los dos días Ya está, lo hemos hecho O sea O sea que muy bien Muy, muy, muy bien, tío Muy guapo Muy bien hecho Muy entretenido No sé, las pruebas han molado La verdad La del escondite Es verdad que ha sido un poco repetitiva Pero es verdad que Entiendo que habrán muerto poca gente Y necesitaban que muriese Peña En esa prueba Y la de los San Fermines Pues está guay y tal No sé, ha sido correr Los toros en verdad Es verdad que han ido lento Han muerto tres personas nada más Entonces este ha sido el día Pues de introducción Un día facilito Mañana Empiezan seguramente Las pruebas más duras Las pruebas más chungas Y mañana sí que Se van a querer follar A por lo menos Otras 40, 50 personas Seguramente Porque claro Esto al final es de sobrevivir Y no van a ponerlo fácil O sea que mañana va a ser Un día intenso también Seguro Muy, muy, muy bien, tío Me lo he pasado muy bien La verdad Me lo he pasado muy, muy bien, tío Muy bien Me ha gustado Me ha gustado mucho, tío Me ha gustado mucho Así que Yo contento Ya te digo Siento a la peña Que yo que sé Que se esperaba Que yo durara siempre Bueno, siempre no Me refiero a que yo Intentara hacerlo entero Pero bueno Por desgracia no puedo Pero al menos disfrutamos De estos dos días Que seguro que está guapo He visto un tuit Creía que David Bustamante Estaba jugando Los de Squidward Pero es mentira No está jugando Ahí está Perfecto Pues señores Yo me voy a pirar ¿Vale? Que mañana ¿Quién? Bustamante, Ricky Que he visto al Adrián Faito A que el Bustamante Estaba jugando Y me he rayado Pero en verdad Es la coña Nos vemos mañana Porque yo mañana Voy a empezar directo Tempranito También Empezaremos a las 4 Haremos lo del Sons of the Forest También con el Andresito Y después del The Forest Nos iremos directamente A los Squidward Será el mismo día que hoy ¿Vale? Así que yo me piro ya Porque bueno También llevamos ya Casi 7 horas aquí Y está bien yo creo Me piro Voy a cenar tranquilito Y así descanso Y mañana vengo tempranito también ¿Vale? Así que Poquito más Muchísimas gracias a todo el mundo De verdad Por haber estado por aquí El primer día de los Squid Game Espero que hayáis disfrutado Espero que hayáis pasado bien Y mañana pues Más de lo mismo No sé si mejor Pero más de lo mismo seguro Grandes Buenas noches Tened cuidadito Que descanséis